Mientras ya se la sabe mi compa vaya saludando, vaya dejando ahí unos dulcecitos Voy a estar un rato parado mi compa porque llevo todo el día en el Zoom Todo el día en el Zoom con los compas sentados y ya me dolió la cadera Entonces voy a estar parado un rato ¿Qué pasó mis compas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto verlos Estamos activos mi compa, activos, activos al 100 No mami compa estoy estudiando, pues estudie Tematch y luego sigue estudiando escuela ¿Cuál le va a servir más? Pues Tematch mi compa No, no se crea, también la escuela importa Pero primero es el Tematch Yo necesitaba esto, mi compa, yo también, yo también Pasaron muchos días sin transmitir Y mire, me está saliendo aquí un anuncio de que hay misión TikTok Live Eso quiere decir que si hago un chingo de lives Me proyecta un chingo y llego a más compas Entonces yo creo que esta semana voy a estar haciendo lives aquí en TikTok Toda la semana, mi compa Y acuérdense que el domingo veo a mis compas de la Ciudad de México En el Teatro Wilberto Cantón Hasta recién planeé una rutina de ejercicio Vamos a estudiar ¿Cómo se encuentra hoy mi compa al 100? Mi compa al 100, mi compa al 100 Tengo un chingo de energía porque llevo todo el día sentado Y ahorita me eché acá un fumesillo y dije A ver si eso me aliviana Y no Sigo con un chingo de energía Pero bueno, ya entrené hace rato Hoy toco pierna acá Yo pensé que eso me iba a alivianar y no No se sale, no se sale Pues soy todo pinche acá hiperactivo Y estuve todo el día en el Zoom con varios compas Me paré ahorita y ya me entró acá la fin La loquera, mi compa Dani, te amo No está el Dani, mi compa Acuérdense que los martes está en Ciudad de México Así que ahorita voy a andar acá con toda la pinche energía del De las 10 tazas de café, mi compa Hoy sí temprano, mi compa Ya, ya morgía Ya necesitaba entrar aquí con mis compas Déjame acomodo aquí Ah, también eso es lo que me tiene así Ya entendí También compré un nuevo café Y pues estaba más poderoso de lo que yo me imaginaba Y pues como soy Tengo la fea costumbre de tomarme como 4 tazas de café en el día Pues ando acá, mi compa Pero Eso está bien, mi compa Porque le voy a responder más al pedo Y por lo menos lo voy a motivar un poquillo más Déjame acomodo la luz para que no me haga sombra Ahí está, ¿no? Acá para cuando diga Chivito esquivo Si me da la luz Es que hoy no está el Dani Entonces me tengo que iluminar yo solito Se ve perro, ¿no? Se ve chingón allá atrás Mira ahí La silla del fantasma Mi compa ¿Qué opina de consumir drogas? Pues algo que ustedes no saben, mis compas Es que aparte del no September Me voy a echar dos meses de no alcohol De no muchas sustancias Porque También quiero limpiar mi cuerpo Opino que cada quien hace lo que quiere Opino que todo en moderación está chido Pero si opino Pues que no, mi compa No consuma drogas Entrene, coma chido Medite Conviértase en un pinche guerrero A eso venimos a la vida No a valer verga Venimos a cambiar, mi compa A transformar vidas A salvar compas A luchar por nuestros sueños A luchar por nuestro objetivo de vida A luchar por nuestros seres queridos, mi compa Y para luchar hay que estar bien al pedo El cuerpo es una máquina Hay que tener esa máquina al cien Hay que comer chingón Hay que entrenar chingón Hay que entrenar duro Hay que traer el pinche cerebro Que es lo que controla la máquina Al cien, mi compa Por eso hay que meditar todos los días A ver, dice mi compa Me dice que me quiere Y tiene novio Pero ella y yo también tenemos trato de novios ¿Qué hago? ¿Qué quiere hacer? El novio es el novio Mientras usted sea el otro Usted va a seguir siendo el otro O se asume como el otro Y lo disfruta Y se divierte Y se la pasa chingón También usted tenga otras morras Si usted lo que quiere Es forzarle la mano a la morra Para que deje al novio Y se vaya con usted Tenga otras morras En el momento en que venga Y le reclame Usted le dice Pues usted tiene a su novio, mija Cuando usted deje a su novio Yo dejo a mis otras morras ¡Pum! Deja el novio ¡Plot twist, mi compa! No deja usted a las otras morras Para que no la pierda Para que la morra se quede enclochada siempre Usted sigue andando con otras morras Y usted siempre le puede decir Pues yo te conocí con novio, mija Mi compa ¿Qué hago si mi novia es coqueta con las demás? Dos cosas Primero Sea usted coqueto con las demás Y cuando le reclame Le dice ¿Qué? Usted es igual de coqueta con los otros Y luego la manda a la verga, mi compa Luego la manda a la verga Porque uno no puede estar ya O sea, ya estamos en un punto, mi compa De comprensión del tema Donde uno no puede permitir Espérame, se me va chueco Uno no puede permitir Que las morras le hagan eso Está muy bien Si quiere coquetear con otros vatos Es su derecho Pero también es su derecho, mi compa No andar con una morra Que le falta el respeto Porque el hecho de que está ella Cuando una morra es la novia de uno ¿Ve por qué le digo Que no hay que andar con ellas? Porque no se lo merece, mi compa Porque no lo valoran Porque vea Andar con una novia es, mire Es como si yo le diera Esto es un signo de algo, ¿no? Es como si yo le diera mi cadenita A alguien que va a estar haciendo mamadas con ella Ella puede hacer sus mamadas Que no se ponga mi símbolo Que no se ponga mi cadenita, mi compa Porque esto significa algo Los compas que traen esto en el cuello Son unos duros Que trabajan en sí mismo Y se la ganaron Y se la forjaron Significa algo el nombre Significa algo que sea la morra a su novia Si la morra es su novia La morra carga su nombre con ella Su reputación Y obviamente Si le anda coqueteando a otros hombres Los otros hombres Se están burlando de usted Los otros hombres dicen Esa morra cotorrea conmigo Y me coquetea Su novio es un pendejo Eso dice la gente Eso piensa la gente Usted seguramente ha estado Es más, compas, confirme ¿Cuántas veces usted coquetea con una morra? Que tiene novio Y usted piensa el novio es un pendejo Incluso lo dice Entonces mi compa Es una morra que no lo está cuidando usted Porque una pareja Es para que le cuide la espalda a uno Para eso se arman los equipos Mi compa Eso hacen los compas Ustedes me cuidan la espalda a mí Y lo sé Y lo siento Y lo veo Si alguien se mete Que en TikTok Nadie ose tocar mi nombre Mi compa Porque antes de que yo vaya Y le diga de todo Hasta que me lo bajen Hasta que me bajen el video Y lo tenga que subir en YouTube Antes de eso Usted ya pasó Ya pasó Lista mi compa Usted ya fue y le dijo Usted no sabe El temacho Esto, esto y esto Todo eso que usted dice Ni sabe Así que póngase a estudiar Usted ya mandó al compa A estudiar Antes de que yo lo mande a estudiar Porque los compas Se protegen la espalda Imagínese una pareja La pareja lo tiene que proteger Le tiene que cuidar la espalda A mi compa Morras que no le cuidan la espalda Todas Pues no ande con ellas Nomás pase la chingón Con esas morras Pero pues si usted Les da las llaves de la casa Pues van a entrar Y van a hacer su desvergue En la casa Ya sacó un poquito de energía Dice mi compa ¿Qué hago si me contesta Cada dos o tres horas? Se me cayó mi compa Dice mi compa ¿Qué hago si me contesta Cada dos o tres horas? Pues siempre contéstele Cada seis o ocho horas Pa cabrón cabrón y medio Eso es así mi compa No le contesta la morra No le conteste usted Pues a mí es al que le interesa Pues no No es a usted Al que le interesa Al que le interesa Últimamente hay mucho Esta idea de Pareciera que nos están Haciendo el favor Pareciera que Es lo que ellas quieran Porque nos hacen Porque son hermosas Inalcanzables Diosas Y entonces nosotros Nos tenemos que aguantar Y no Se supone que está conmigo La morra Porque quiere estar conmigo Porque prefirió Estar conmigo Que con cualquiera De sus otros 300 sims Que valora Mi Compañía Eso se supone Mi compa Con esa gente Hay que relacionarse No valora Mi compañía Porque la compro No valora Mi compañía Porque le compro Detalles Mi compa Le volví a escribir A mi ex No 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 A las ex No se les escribe ¿Por qué? ¿Por qué le escribió A su ex Mi compa? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué se imaginó Que iba a pasar? Porque lo que sea Lo que sea que se haya imaginado Le apuesto a que no se imaginó Lo que pasó Le apuesto a que no lo hizo Por lo que pasó En realidad Porque cuando uno le escribe A la ex Lo único que hace Es verse débil Frente a ella Y yo le aseguro Que usted no dijo A huevo Hoy no tengo nada que hacer ¿Por qué no voy Y que mi ex Me vea débil? ¿Por qué no voy Y me bajo el autoestima Con mi ex? Hmm ¿Por qué? No Usted estaba planeando otra cosa Nomás que no le salió Y ese es el pedo El pedo es que seguimos creyendo Que las morras quieren sin peo El pedo es que seguimos creyendo Que a la morra La vamos a enamorar sin peando Y no Cuando usted llega y sin pea Usted se ve mal Yo no sé por qué no lo entienden Ya lo vimos de todas las formas Los ridiculizan Se ríen Las morras mismas Lo han confirmado aquí ¿Cómo quieren que lo expliquemos Mi compa? Usted sigue pensando Que si usted llega Usted se ve ridículo Ante los ojos de la morra Yo sé que duele Pero mejor que duele Y que aprenda Y no lo siga haciendo A que nadie se lo diga Y todo el mundo se esté burlando De usted a sus espaldas Mejor yo se lo digo de frente Mi compa Se ve ridículo Cuando sin pea Las morras lo piensan Los otros vatos Que saben esto También lo piensan ¿Por qué lo sigue haciendo? Porque usted se sigue imaginando Que lo va a lograr Que va a conquistar A una morra así Dice Mi compa Mi novia era fichera Antes de conocernos Pero eso me pone mal La dejo Si lo pone mal Sí Pero pues las ficheras Solo bailan Mi compa Yo una vez anduve con un stripper Lo he contado en el canal Yo cuando vivía en Los Ángeles Tenía una novia Que fue stripper En Nueva York Y me contaba un chingo De cosas También eso me enseñó Un chingo de cosas Que ahora entiendo Porque las strippers A lo que se dedican Es a cimpear vatos Son cimperas profesionales Son maestras zanahorieras profesionales Imagínese Que tan cabronas Son las strippers Que hay un chingo Pensando Que las van a sacar De trabajar Que las van a enamorar Que les van a ofrecer Una vida mejor ¿Alguna vez Ha escuchado usted Esta mamada? Hay hasta unos memes Me encantan Que Ah Cuando regresas a la casa Bien enamorado Bien enamorado De la teibolera Pues claro Mi compa Claro Las morras Los hacen Que incluso Después del intercambio Monetario Cuando es obvio Que la morra Solo les está dando Atención Por el dinero Porque es así En el momento Las morras Las otras morras Que lo ponen a cimpear Y lo frenzonean No son tan obvias Estas Mi compa Son obvias Así Usted le está dando El dinero en la mano Y aún así Están generando En los compas La fantasía De que va a suceder De que se podrían Enamorar Imagínese Que nivel Tan cabrón De maestra zanahoriera Eso es una Pinche zanahoriota Más bien Tenga cuidado Mi compa Más bien Tenga cuidado Pero son chidas Obviamente Son chidas Como todas las mujeres Es lo que siempre digo Porque así como Usted dice Él también Esa morra Esa morra Que era stripper Era una morra Que me era leal Era una morra Que me cuidaba La espalda ¿Se acuerdan Lo que le dije hace rato? Y no porque lo dijera Porque lo hacía Porque pasaban cosas Y yo decía Verga Esta morra Esta morra Me cuida La espalda Cimpiar Transferencia bancaria Exacto ¿Quién de aquí Le ha depositado Una morra? Levante la mano No, eso no se hace Compa Quiero ser su amigo Es mi amigo Es más Mi amigo acá El señor Pene Qué buen nombre Este señor Que está donando Y acuérdese Mi compa Vamos a Vamos a hacer Lo mismo de siempre El compa Que done más dulcecitos Se lleva un zoom gratis Una hora de zoom gratis Los que quieran su zoom Sin donar Pues me mandan un correo Ya se la sabe Contacto el temach Arroba gmail.com Le pone la palabra Zoom en el Correo Y listo Y si usted quiere Estar en el taller Pues igual Contacto el temach Arroba gmail.com Me pone la palabra Taller Y ya le llega La información del taller Es un taller De tres semanas Son seis sesiones Dos sesiones a la semana De trabajo intenso En el tema Adentro del zoom Entre puros compas Estamos tirándole A quince compas Estamos tratando De juntar Quince compas Para cada grupo Es uno de fin de semana Ya casi están Quedan poquitos lugares Uno son grupos De entre semana Y otro son grupos De fin de semana Son dos grupos Y pues vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Pues obviamente Eso es bibliografía Son libros Películas Vamos a analizar así Películas Libros O sea es una clase Es más como un salón de clases Esto es más como Como una cosa general Pero es que aquí Con dos mil cabrones Y cabronas Al mismo tiempo Pues es difícil Seguir una línea Si somos quince Podemos escuchar Las historias de cada quien Analizar cosas a detalle Hacer preguntas Se vuelve como mucho más Más didáctico El pedo Entonces vamos Es la primera generación Del taller Vamos a ver Cómo funciona Cómo jala Si no jala Pues será el único Si jala perrón Y salen grandes cosas Y salen grandes conocedores Del tema Creadores de contenido Gente que salva Un chingo de compas Pues lo vamos a seguir haciendo Porque cada vez Me doy cuenta más de eso Que hay que salvar A un chingo de compas Un chingo Todos lados Así está plagado De Sims Es como si de repente Hubiera volteado Y así en pinche Walking Dead Así un chingo De zombies alrededor Chingo de vatos Valiendo verga Por el simpeo Así Cayendo mi compa Muriendo Izquierda y derecha Vatos valiendo verga Por el simpeo Morras valiendo verga Por el simpeo ¿Qué hago si le dije Que me gustaba Recibir un regaño Porque él dice Que le gusta Pero bueno Ahorita veo Ah vergas que son un chingo De comentarios Y me pierdo ¿Qué opinas De mandarle rosas Por medio de su mamá? No mi compa Me quiere hacer enojar ¿O qué vergas? No se le mandan rosas Punto No se le mandan flores Punto Por medio de nadie Por menos Menos por medio De su mamá No se mandan rosas Y punto Todo se hace frontal Y con ella No se mandan mensajitos Con nadie Las cosas son frontales Con las morras Se les dicen las cosas Eso no quiere decir Que sean directotes Y lleguen y le digan Me gustas Vamos a ser novias No Quiere decir que si tiene Algo que hacer con la morra Va y lo hace Pero va y lo hace Con elegancia Con coqueteo Con seducción Con yoga bonito Con misterio Con alegría Con diversión Me gusta Pero le caigo mal Mi compa Pues porque le cae mal A huevo Mi compa Angelito Dice yo quiero el zoom De hoy Me vale verga Y voy a donar Un jingo De florecitas Para mi compa Porque el chile Se las merece ¿Qué opinan De que le diga Cumplidos en su voto Ay mi compa Yo no sé Si me están queriendo Hacer enojar O no sé Qué pedo Pero Pues claro que no ¿Cómo cree? ¿Cómo se le ocurre? Si no se dan Fueguitos No se mandan olas No se da atención Si no No se les dan Cumplidos en persona ¿Usted le quiere dar Cumplidos en Facebook? ¿Usted piensa que está bien Darle cumplidos en Facebook? ¿Por? No Claro que no Compa ¿Por qué no puso fecha El viernes en Monterrey? Hay fecha en Monterrey 30 de septiembre Ya está Ya están los boletos Ya se van a acabar Los boletos VIP Mi compa Usted no se ha enterado Ya se Esos boletos Están volando Si Monterrey Es el lugar Donde más compas hay Monterrey es el lugar Donde yo creo Se va a romper El récord Del after Vamos a ver Ahorita el récord Lo tiene Guadalajara Pero Monterrey Es donde más compas Más firmes hay Los que más conozco Los del Zoom Casi todos los que hacen Zoom Son de Monterrey Lo veo todo el tiempo Cuando empecé la gira Ciudad de México Voy a ir a Juárez Y todos ¿Cuándo Monterrey? ¿Cuándo Monterrey? Un chingo Un chingo Este pedo está que vuela Acabamos de abrir La venta de boletos Ya se van a acabar Los VIP Y quedan bien poquillos Entonces Si quiere boletos Váyase a Boletópolis Ahí está el link En el muro Y en Instagram Está el link Así Durango dice Jales a Monterrey Mi compa No está tan lejos Porque no creo Que vaya a Durango La neta Si ella es una diosa Yo soy el universo entero A huevo Mi compa A huevo Así De ese tamaño El ego De ese tamaño Los huevos Pero así tiene que ser Porque ya las pusieron De diosas Entonces ¿Qué me queda mi compa? Más que ser el universo En lo que se les bajan Dos rayitas Por eso también Hay que rescatar copas Porque de nada sirve Que uno se ponga bien alfa Bueno no Si sirve Porque obviamente A la morra Le atrae el alfa Pero si hay un lugar Donde se vuelve bien Pinche cansado A estar lidiando Con morras Ya Enfermas Ya perdidas Ya perdieron Toda noción de realidad Por tanto Que les dijo Tantas mentiras Y las subió A tantos pedestales Nomás porque Se las quería coger Una mujer Si le puede dar cumplidos En sus votos No es para marcar territorio Ah no Si una mujer Si mija Nomás Sepa algo En el momento En que usted le dé Cumplidos Públicos En sus fotos Usted le está marcando Como preseleccionado Que va a pasar Le van a llover Pero pues usted Chingona Y usted sigue Al temacha Así que no hay pedo Usted ya se la sabe Usted ya sabe Como aplicarle La pinza al vato Para que no le dé vuelta Ninguna otra morra Entonces no hay pedo Si, si lo puede hacer Porque eso si demuestra interés Ese es el pedo Por eso es diferente Y es diferente Porque llevamos décadas Y décadas Haciéndolo al revés Dice mi compa Mi novia me terminó Porque le hablo bonito Otras morras Estuvo bien Estuvo muy bien Va a volver Déjela por allá Ni la persiga Es más Empieza a andar Con otras morras Que sienta Que se lo van a robar Así como los vatos creen Si no le escribo En un mes Me la van a robar Va a llegar otro Así Así Póngala Y ya valió verga Ya le cayó otra morra Y Pa' qué lo dejé Me canceló La segunda cita Procede Amazon No me veo ardido No Se ve responsable Con su tiempo No es ardidez Mandar a la verga Una morra Que hace una mamada No es ardidez Bueno las mamadas Están chidas No es ardidez Mandar a la verga Una morra Que hace pendejadas No es ardidez Mandar a la verga Una morra Que no lo respeta Y que no respeta Su tiempo Eso es lógica Mi compa Eso es autocuidado Eso es autorresponsabilidad No Mándela a la verga Nunca dude No se verá muy ardido Si la bloqueo No mi compa Usted la bloquea Por su salud mental Usted la bloquea Porque esa morra Ya no tiene derecho A usted Esa morra Ya no tiene derecho A su atención Por eso la bloquea No se ve ardido No se preocupe Por eso Olvídese de eso No se preocupe Por lo que piensen Esas morras De todos modos Van a pensar mal De todos modos Ya piensan Mil mamadas Sobre los hombres Usted no le va a cambiar La opinión Entonces mejor Déjela que piense Lo que quiere Ya estuvo Ya estuvo bueno De un chingo de hombre Rompiéndose la espalda Por cambiarle la opinión A unas morras Y un chingo de morras Aprovechándoles Aprovechándose Sacándoles Los recursos Burlándose de ellos A sus espaldas Y luego Quejándose De que son una bola De valevergas Ya estuvo bueno De que nos estamos Preocupando Por lo que piensan Las morras Un yoga bonito Mi compa Ahorita Sacamos unos yoga bonitos Se ve mal No saludar A un ex Vuelvo a lo mismo Mi compa Vamos en lo mismo Vamos en lo mismo Ese va a ser el tema De hoy ¿Por qué me preocupa Tanto como se vea? ¿Por qué me preocupa Más lo que piensen Otras personas Que lo que yo quiero hacer? ¿Por qué me preocupa Más verme mal Ante los ojos De mi ex Que seguramente Es mi ex Porque no me respetaba O porque Lo cambió a usted O por Hay toda una serie De razones Por las cuales Esa morra es su ex Que le aseguro No están chidas ¿Por qué le sigue Preocupando Lo que ella piense? ¿Por qué le sigue Preocupando Cómo se verá? Y no No se va a ver mal Al contrario Se le va a hacer Interesante a la morra Va a decir Ah cabrón ¿Por qué no me saludó? Ay a ver Voy a ver si le puedo Llamar la atención Y usted menos La voltea a ver Más va a querer Mi compa Cuando sale Un más o más Pues pronto 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 Yo calculo Que en En un par de semanas Estamos cocinando Una nueva rola Que es una colaboración Con un compa Un compa Que salió del canal Que se acercó A la hamburguesa man Con una letra Que se llama Un más o más Mi compa Terry Que es productor musical Y siempre me manda beats Y siempre quiere colaborar Conmigo Y pues es un compa Que trabaja modo guerra Y todo el tiempo Me está mandando beats Y pues tiene beats Bien chingones Entonces pues llegó El compa Brian Y trajo una letra Que él escribió Porque unas barras Digo La neta Escuché mil mazos Y pues yo me sumo Yo quiero hablar De este pedo Escribió una rola Que se llama Un más o más Está bien chingón Ya estamos como En las últimas etapas De la producción Y la vamos a sacar Pronto aquí en el canal Mi compa Así que esté ese pendiente Para un más o más Dice mi compa Lo vengo siguiendo Desde hace tiempo No se me ha dado Hacer ejercicio Ni ligar ¿Qué hago? Pues haga ejercicio Medite Y ligue Es así de sencillo Hágalo hoy Empieza a hacerlo hoy Hoy ahorita Es más Ahorita mi compa En este momento Hay un chingo de compas ¿Sí o no? Hay un chingo de Bueno No pueden confirmar Porque están haciendo ejercicio Pégale duro mi compa Esto es para usted Que me esté escuchando Mientras se entrena Y hay un chingo de compas Y me lo han dicho Y siempre me lo cuentan Que se ponen en live Para entrenar O cuando esté live En YouTube Acuérdese que esté live Lo subo después a YouTube En una semana Hoy va a subir El de hace ocho días Y entonces Después lo escuchan Los compas Mientras entrenan Los compas Que no pudieron estar aquí Hoy en vivo Lo escuchan después Para seguir estudiando Y están entrenando Entonces Un abrazo a mi compa Que está entrenando ahorita Pégale duro Y usted que no se le echó Hacer ejercicio Ahorita mi compa Cinco lagartijas Órale cabrón Como en el ejército Cinco lagartijas Solo cinco Y usted Mi compa No el que preguntó Mi otro compa Que está ahí pensando Verga yo Que también le cayó el saco Si o no mi compa Que usted hace la temachina Usted quiere entrarle Usted estudia un chingo el canal Usted está pensando siempre Si a huevo Si a huevo Pero no ha empezado A hacer ejercicio No ha empezado a meditar De una vez en calor Mi compa Cinco lagartijas Es más Chingue su madre Yo me las echo con usted ¿Quién más? ¿Quién me acompaña? Ah sí Chingue su madre Vamos a hacer lagartijas A la vez Que para eso es un canal de hombres Para hacer lo que queramos Y yo voy a hacer cinco lagartijas Aquí con usted Y usted va a hacer cinco lagartijas Conmigo en donde esté En donde esté Me vale verga Estoy en el metro mi compa Me vale verga Apoya a sus compas Y si está en el metro Me manda una foto O algo así Una historia Venga compas Vamos a echar cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Es así de fácil Mi compa Es eso Es eso Ahora Hájalo todos los días Y le va subiendo No se ve Ja, ja, ja No, pues ya No me cree Jalo Dice mi compa Nada más se agachó ¿Usted cree que yo haría eso? La neta Al chile Son cinco lagartijas ¿Usted cree que no puede hacer cinco lagartijas? No se vio Pues no No se tiene que ver Mi compa De eso va No se trata de que usted la tenga que ver Se trata de que usted sepa que yo lo hice Y sepa que otros mil cabrones lo hicieron con usted No necesite comprobación A ver Sube a tus morras A ver si es cierto que ligas Vale verga Si ligo yo o no Obviamente si ligo Y tengo un chingo de morras Y quienes sí estudian el canal Se han dado cuenta de un chingo de cosas Pero Pues no No se trata de comprobar Mi compa Se trata de que usted se apriete los huevos Y pruebe las cosas usted Porque las tiene que vivir usted Porque cuando usted las vive Como los miles y miles Cientos de miles de personas Que están en el canal Que lo han probado Y le funciona Es cuando aprende Usted no va a aprender O sea obviamente Ya estoy preproduciendo el reality del temach Donde usted me va a ver ligar en vivo Si lo voy a hacer Porque me lo han pedido mis compas Y siempre que mis compas me lo pidan Lo voy a hacer Estoy escribiendo el libro De toda mi vida Así con pelos y señales Para que usted sepa Mi técnica Para que usted diseñe su técnica Para que usted diseñe su forma de jugar Del yoga bonito No para que me la copie Porque mi técnica me funciona a mí A usted le tiene que funcionar su técnica Con todo lo que yo le voy a enseñar Yo le voy a enseñar Yo le voy a dar todas las herramientas Para que haga una técnica Eventualmente Porque es un chingo de información Es un chingo de información Por eso está dividida en bloques Bloque 1 Bloque 2 Ya nos estamos arrancando Al que sigue Estamos terminando de cerrar El bloque 2 Porque ya vamos a lo que sigue Mi compa Ya vamos a la misión Rescate full Misión rescate full Porque lo otro Ya está resuelto Y porque hay un chingo de compas Que se están muriendo Por andar simpeando Está bien verga Que nosotros ya lo entendimos Está bien verga Que tenemos un chingo de morras Ya tenemos propósito Nos sentimos muy bien Con nosotros mismos Pero hay que acordarse Que se siente mi compa ¿Se acuerda usted Cuando andaba simpeando Y valiendo verga? ¿Se acuerda que sentía? ¿Se acuerda de ese pinche vacío En el estómago? ¿Ese vacío en el corazón? ¿Esa pinche frustración De no entender Que estoy haciendo mal? Yo me acuerdo muy clarito Mi compa Porque todos los días Lo veo en el zoom con compas Hay un chingo de hombres así A su izquierda y a su derecha Arriba y abajo Hicimos el concurso del zoom El zoom gratis Y me llegaron unas cartas Tan conmovedoras Mi compa De compas que Que tiene así a su familia Así al borde del abismo Así Compa es pa' un tío Que anda valiendo verga bien dura Compa es pa' mi papá Que no me cree Y no sé cómo hablarle Va a haber merch En Ciudad de México Pues nomás Playeras y cadenas Mi compa Ahorita nomás Ahorita no Ahorita gorras no hay Yo les dije Es que no me creen Mi compa Yo les dije Aprovecha ahorita Que está la tienda abierta Gorras, cadenas, playeras Nomás el angelito Me hizo caso Ese compa tiene como Seis playeras Diez cadenas Quince gorras Porque ese vato dijo Yo yo agarro acá Y aparte ese vato Está queriendo comprarme Mi gorra manchada De sangre Cada semana me manda Un correo Con una nueva oferta Mi compa Esta gorra es mía No se la voy a vender A nadie nunca Dice ¿Qué hace si Si le estoy contestando Después de un rato Y me dice Me pierdes Ya no le contesto No le conteste Ponga la prueba Porque le voy a decir Un secreto Mi compa Las mujeres Cuando amenazan No cumplen El pedo Es cuando no amenaza Preocúpese Preocúpese Cuando la morra No lo ande amenazando Pero cuando lo amenaza Todo chido Dígale Simón A ver Aparte les encanta Mi compa Las enclocha Bien cabrón Se ponen acá Todas Chiquitos ¿Sí o no? Mi hija Confirme Hay que confrontarlas Mi compa Y con confrontarlas No me refiero A enfrentarlas A pelear A antagonizar No, no, no Es cantarles el precio Es decirles A ver si es cierto No, pues yo soy bien egoí Yo soy bien orgullosa Y si tú no me buscas Yo no te voy a buscar A ver si es cierto No, pues es que Si tú no me llamas Me pierdes A ver si es cierto Yo las he visto aquí En todo el tiempo ¿No? Las chismosas Que dicen Un hombre que no me busca Y no demuestra intención Yo le doy next Si o no los ha visto Un chingo En todos los comentarios De todos mis videos Yo no sé qué hacen aquí Si ya saben De qué hablo yo ¿A qué vienen? Pues porque saben Que si es cierto Y están perdiendo sims Y los quieren convencer No, espérense No se vayan con el temach Síganos comprando cosas Y regalando atención Sin que nosotros Les demos nada Pero pues obviamente No va a funcionar Mi compa Porque ya vieron la verdad Y desvista no hay Así que mi compa Hay que poner Hay que cantarles el precio A ver si es cierto Te dejo A ver, déjame Porque una vez que comprueba Que no lo deja Ya no se la puede volver a decir Me vas a perder, eh A ver O todavía más mamón No creo Esas son las Esas son las que aplico yo Pero luego Pues los compas Se ondean, ¿no? Les da miedo Aplicar las Las temachinas Las de adeveras Mi compa Las que aplica el temach Las duras Las de en él Las de me paro A media cita Y me voy Las de Las que les ponen Los límites A las morras Ya me hizo perder Mucho el tiempo Usted Adiós Así mi compa Yo se las he cantado Así Mi hija Ya me hizo usted Perder mucho el tiempo Y me traga La tierra Mi compa Pero hasta el centro O sea Son morras Que no me vuelven A ver en la vida Esas son las temachinas duras Lo siento si se enamora Esas son Las temachinas Deluxe Esas son Se va a rasurar Compa No lo sé Me quiero acomodar La barba Me la quiero dejar Un rato Ahorita que voy a estar así La neta La neta La neta Es nomás Por castroso Mi compa Porque ahorita Que no le voy a contestar A ninguna morra Estos dos meses Voy a andar Bien pinche Guapo A la verga Yo sé que la mayoría Digo Ah no Pues se va a descuidar Porque ya no va a haber Ninguna morra No Por pinche Maldoso Nomás Voy a andar Ahorita si me ve Acá chila pastrudo Acá A partir de mañana Mi compa A partir de mañana Que es día uno Me voy a ver Bien pinche Guapo Voy a subir Pinches historias Acá entrenando Bien mamá Para que todas Vean lo que no Pueden tener Nomás Por pinche Maldoso Mi compa Nomás por maldoso Entonces me voy a dejar La barba Compa Pasa tips Para la barba Pues minoxidil Mi compa Todo el mundo Dicen que Ahí va ¿No? Yo no he usado Minoxidil Pero si lo voy a probar Para que me acabe De cerrar Y ver como se tupe Pero tengo Tengo compas Que todo el mundo Lo recomienda Y todo el mundo Dice que jala Yo lo que me pongo Es aceite de cacao Y como que acá Lo humecta Y como Lo engruesa el cabello Entonces creo que El minoxidil Es para que crezca Y luego le echa aceite de cacao Yo nomás le echo aceite de cacao Pero voy a empezar Pero voy a empezar a probar El minoxidil Y les aviso Y pues vaya con un profesional Todo en la vida es así Si usted lo hace solo en su casa Mire queda todo chueco Y todo culero Pero va a ver A partir de No voy a ir en la semana A un barbero A que me la deje chingona Un profesional Y va a ver la diferencia Va a ver como me veo En los videos de Ciudad de México Y todos mis compas Que van a estar ahí El 5 de septiembre Pues nos vemos ahí Nos vemos ahí Va a ver y va a decir Ah que chingo Es más me grita ahí en el teatro Poquito sin interrumpir Pero me echa un grito Mi compa Se le ve bien chingona la barba Para saber Que usted estaba en este live Compa Que opina del esplenda Daddy Pues que está bien de la verga Pero está bien Porque es De a tal grado La burla Que va a haber compas Que van a reaccionar Es lo que les decía hace rato Las morras Están burlando De nosotros Así Valiendo verga Pero es tal Que tal Que mi esperanza Es que un vato vea eso Porque aparte Esa morra Tiene millones y millones De seguidores Lo malo Es todas las morras Que la ven y dicen A huevos Si eso está bien Vamos a Vamos a exprimir morros Vamos a sacarle El varo Vamos a frenzonearlos Porque una cosa Es cuando lo hacen Inconscientemente Y otra cosa Es que lo hagan así Con toda la conciencia Y maldad Y decir Si, si, si Vamos a ensanahorearlos Que sienta el vato Que se le va a armar Y nomás le vamos a sacar Un chingo de recursos Eso está cabrón Eso es peligroso Eso es peligroso A mí Ahora yo no soy Como esos otros grupos Que ha cancelado Y yo no la voy a ir a cancelar Ni mucho menos Creo que su discurso Es peligroso Sí Pero a quien le hace daño Al final de cuentas Es a las morras Que le hacen caso Y la neta Es que ese discurso Al mismo tiempo Le ayuda a los compas Porque los compas Que lo ven O sea De primera mano Le ayuda más a los compas Que a las mujeres De segunda mano Pues sí perjudica a compas ¿No? Porque pues al final Esas morras Van a cimpear a alguien Y pues van a ser Vatos que van a sufrir ¿No? Pero de primera instancia En TikTok Los compas que vean Esa morra Van a decir No, la verga Yo no vuelvo A permitir eso Yo no vuelvo A permitir Ser Un esplendadario Yo no lo vuelvo A permitir Porque están viendo A la morra Burlándose de ellos Se vuelve más concreto Es como cuando subí Este video De las morras Burlándose De las reacciones Y un chingo de compas Sí se asustaron Sí dijeron ¡Ah, la verga! Porque no lo habían visto Este tipo de cosas Yo llevo años Viéndolas Por la industria En la que trabajo En la industria En la que me muevo Oye, entonces yo he visto Un chingo de esto Y de repente Me encuentro un TikTok Donde se ve Y pues lo comparto Y los compas dicen ¡Verga! Sí se burlan así, Simón Entonces ese video Del esplendadari Pues nos ayuda En ese sentido Nos ayuda Que los compas Que están simpeando Dicen ¡Verga! Se están burlando De mí Nunca se me va a hacer Y yo con tan buenas Intenciones Invitando a la morra Y a su compa Pensando Esta morra Se va a dar cuenta Que yo la apoyo Y mire Y siempre se los he dicho Las morras se dan cuenta Se aprovechan Mi compa Dígame ¿Dónde es el Teatro Wilberto Cantón En Ciudad de México? Por Insurgentes Está sobre Insurgentes Ahí vamos a tener Nuestra función El 5 de septiembre Fíjese que se acabaron Los boletos Se acabaron Y negociamos Con el teatro Y nos dejaron Meter una hilera más Entonces metimos otros lugares Es que estamos en COVID Mi compa Entonces el semáforo No nos deja Pero metimos otros lugares Intercalados Y logramos sacar Un par más de boletos Seguramente no van a pasar De hoy Porque muchos compas Me escribieron Íbamos a abrir Una segunda función Pero ya no No daba el tiempo No daba la logística Con el after Porque luego nos vamos A ir de after Y luego va Está el after after Que es una fiesta Fiesta así Pues a ver que llega ¿No? Igual llegan unas morras Bien chidas Y aplicamos el yoga bonito A todos O igual y somos puros compas Igual no hay pedo Pero antes Pues es el after Es una mezcalería Puros compas Va a estar chido Pero para que nos den Los tiempos Solo vamos a hacer Una función Entonces pues se abrieron Un par de boletos más Para los compas Más aguerridos Que digan No yo estaba ahorreando Mi compa Pero yo soy De los firmes De los del principio Y estoy aquí al pendiente Álese mi compa Salieron un par más Sacamos Son siete boletos más Creo que ya se vendieron Como tres o cuatro No lo estoy anunciando mucho Solo lo puse en el Instagram Y lo voy a decir aquí en el No lo voy a decir en los TikToks No lo voy a decir en general Para que sea solo Con los más firmes Y pues ya se las saben Los de Monterrey 30 de septiembre Vayas a comprar los boletos Para eso todavía falta Un ratillo más Igual va a haber after Igual va a estar chido Extraño a mi ex No mi compa No extraña a su ex Extraña lo que se imaginó Que iba a pasar con su ex Extraña los momentos chidos Que pasó con su ex Pero no le extraña a ella Porque ella no lo quiere Mi compa Si lo quisiera Estaría con usted No lo quiere ¿Se acuerdan de esta mamada De no peleo por ella? Ah no Pues ella no peleó Por usted mi compa Las morras Cuando quieren al vato Pelean Lo busca Usted la puede mandar A la verga Y la morra regresa Y usted la vuelve a mandar A la verga Y la morra regresa dos veces Si la morra No lo está persiguiendo Es que la morra No quiere con usted ¿Por qué va a usted Estar con alguien así? Alguien que no le ve el valor Mejor póngase a trabajar En usted Subase ese valor Para que esa morra Regrese Pero también Para que atraiga Mujeres más chidas Que lo traten mejor Y que le vean el valor A ver dice Las morras nunca se enamoran Del mejor amigo Nunca 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 No mames Mi compa Todos aquí sabemos Lo que está tratando de hacer Que yo le diga Nunca Y que usted me diga Yo si conozco Una morra Que se enamoró De su mejor amigo Ya ves Como estás mal Te mach Si compa Hay morras Que se han En la historia De la humanidad Ha sucedido Un 0.1 0.0000000001% Y hay un chingo De factores Que influyen Claro Si el mejor amigo De repente Tiene una pinche transformación Se pone bien mamado Y se gana la lotería Claro Claro Que la morra Ese no es el punto El punto Es que las mujeres Tienen dos formas De relacionarse Con los hombres Cuando la morra Cuando el vato Es alfa Lo desean Sienten atracción sexual Cuando el vato Es beta Y platica un chingo No lo desean Porque lo conocen A las mujeres Les gusta el misterio A las mujeres Les gusta un hombre Que no conocen ¿Por qué? Porque le ponen Todas sus expectativas Y se enamoran de él Una mujer No Ese es el pedo Que es totalmente Al revés La mujer No se va a enamorar Entre más Lo conozca La mujer Se va a enamorar Entre más tiempo Pase Y menos pueda Leerlo Menos pueda entenderlo Menos pueda conocerlo Porque entre menos Pueda conocerlo La morra Más se va a imaginar Las cosas De su propia concepción Del hombre perfecto Por eso funciona Con cualquiera Si cada morra Tiene su propia idea De lo que es el hombre perfecto Pero esta técnica Funciona con todas Porque solo le detona Que ella saque Lo que ella trae Solita No tiene usted Que analizarla Y decir Ah Esta morra Tiene un papá Ausente Entonces tengo que ser ausente Ahora Se las dejo al costo En Latinoamérica Todas las morras Crecieron con un papá Ausente No mames Por eso les gustan Los hombres ausentes Todas 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 Menos dos Ya con eso Están felices ¿No? Ya con eso Si ya Ya no son todas Hay dos que no Ya Cuelgues el milagrito Mi hija Diga Yo soy una de esas dos Simón Entonces Pero de todos modos Si usted es ausente Pues obviamente Refleja en esa necesidad De afecto Que tienen del papá Sí Pero también Si usted No Si la morra No sabe que es usted Y la morra Tiene tantas ganas De conocer A ese hombre ideal Que lleva toda la vida Imaginándose Desde que era niña Y le pusieron unas películas De Disney Que la malearon Mija Si usted está aquí Se está ofendiendo No se ofenda Mejor aprenda Para que no le pase Y no sea No sea víctima de esto No se enoje Mejor escuche Y salga Porque si se enoja Lo rechaza Y le va a seguir pasando Si se enoja Es porque le está checando Si se enoja Es porque hay algo de esto Que sí es cierto Entonces mejor escúchelo Y tal vez aprende algo Si lo rechaza Lo va a seguir haciendo Entonces Las morras Generan esta idealización Del hombre Perfecto Y más bien Andan buscando eso Y es como un molde A ver Este te queda Si eres No eres Si eres No eres Cuando usted habla Un chingo Usted le está Demostrando a la morra No quepo en tu molde Yo no soy Lo que estás buscando Cuando usted hable Cada cosa Que usted dice De sí mismo Es decirle a la morra Yo no soy Lo que tú estás buscando Soy doctor Yo no soy Lo que tú estás buscando Porque la morra Está buscando un piloto Pero si usted le dice Mija Tengo un trabajo Bien peligroso La morra dice Es piloto Y es un ejemplo burdo Pero así funciona La morra dice Yo quiero un vato Que le gusten los deportes Y entonces usted llega Y le dice Sí Tengo actividades Que no le puedo contar Pero en las tardes No contesto el teléfono Y la morra dice Seguro juega Fútbol americano Y ya se lo está Imaginando usted En su propia imaginación Su propia proyección Usted acá todo sudado Bien pinche mamado Jugando fútbol americano Y usted está jugando play Si usted le dice A la morra Y no es que se trate De mentir Solo es No dar información Ser misterioso A todas las morras Les encantan Los hombres misteriosos Si usted le dice Estoy jugando play Pues la morra ya dice No es el hombre que busco Y no porque sea El play específicamente Es porque no es Lo que ella se imaginó Y nunca va a ser Usted lo que la morra Se imaginó Nunca porque Lo que la morra Se imaginó No existe Lo que la morra Se imaginó Se lo enseñó La televisión Yo se lo he dicho Yo se lo he dicho ¿Cómo aprendiste tanto Tema? Pues yo trabajaba Con las televisoras Mi compa ¿Quién les enseñó ¿Quién les enseñó ¿Quién les enseñó a las morras Qué hombres les gustan? Las televisoras Las televisoras Los diseñaron Mi compa Todos los personajes En las novelas Son iguales Las mujeres Todas quieren vivir Su propia novela Todas Todas Menos dos Es la solución Mi compa Ya la Ya se va Se queda Se queda Para que ya no me diga nada Para que no me acusen De discurso De odio De De Todas Menos dos Todas quieren vivir Su novela Entonces Todas están buscando El mismo tipo de hombres Se sienten bien auténticas Se sienten bien únicas Y no se dan cuenta Cómo las manipula La televisión Que vieron de niñas Y Todas buscan Al mismo hombre El mismo tipo de hombre Que a mí me enseñaron Cuando trabajaba ahí A diseñar Y eso es lo único Que les digo Conviértanse en ese En esa Quieren enclochar A una morra Que se enamore de ustedes Sean su fantasía Es bien fácil Es bien fácil Y de paso Se desprende usted de eso Porque se da cuenta Usted lo vacío Y lo básico Y lo fácil que es Y entonces Se desprende de eso Y se pone a hacer Cosas más chingonas Y morras va a tener No le van a faltar Ahí van a estar atrás Siempre Lo van a estar persiguiendo Entre más cabrón se ponga Entre más chingón Entre más escale Mientras usted tenga Este comportamiento Que les detona Todas sus necesidades Por un lado Sus necesidades Humanas Instintivas Y por otro lado Sus necesidades culturales Que les enseñaron Desde chiquitas Desde Disney Hasta las telenovelas Y Hollywood No tiene pedo No tiene un pedo Mi compa Ahora entiende Por qué hay tantos seguidores En el canal del Temach Dice ¡Ah, perro! ¿Cómo ver cuál es su fantasía? Justo se lo estoy explicando Usted no tiene que ver La fantasía Mi compa Usted no tiene que saberla Lo único que tiene que ser usted Es misterioso Para que ella Le ponga a usted la fantasía Usted no tiene que hacer más Ese es el pedo Que como hombres Somos proactivos Queremos hacer Queremos hacer Mi compa ¿Qué le digo? No le diga nada ¿Qué le digo? No le diga nada ¿Qué le digo? Lo que sea No importa Pero no le diga nada ¿Qué le digo? 8 kilos de jitomate ¡8 kilos de jitomate! El abridor más grande Más utilizado En 32 países Verga, mi compa Le estoy diciendo Que no le diga nada Porque todos queremos hacer ¿Qué hago, mi compa? ¿Qué hago? Nada ¿Qué hago? Nada ¿Qué hago? Nada ¿Qué hago? Pues póngase bien mamado Y enseñe la historia De que está bien mamado Pero no le escriba directamente A huevo Y entonces empieza a jalar Porque cuando empezamos A hacer cosas Indirectamente Empiezan a tener impacto Directamente En las morras Pero es una idea Bien difícil de entender Por eso hay que estar Un rato aquí Yo los veo todo el tiempo A mis compas Los nuevos Si están aquí los nuevos Levanten la mano Para ver cuántos hay Y ver qué tanto Me voy a lo nuevo O me sigo Porque yo los veo Mi compa Es que no estoy entendiendo No, si está entendiendo La cosa es que no lo quiere hacer Porque es muy simple Haga ejercicio Medite No la busque ¿Y cómo me va a buscar ella a mí? Ah Bueno Ahí viene Nivel 2 de dificultad Ok Enclóchela tantito Juegue con ella Coquetele Sedúzcala Pero luego se echa para atrás Y sigue Regresa al 1 Ejercicio Meditación Trabajo en sí mismo Trabajo en mi búsqueda En mi camino Trabajo con mis compas Genero relaciones chidas Con mis compas Sano mis relaciones Con mis compas Y luego otra vez Vengo y enclocho a una Y me enclocho a otra Y sí, sí, sí Genero Genero Competencia Mi compa Pero Pero la voy a perder Otra vez mi compa Regreso al 1 Trabajo en mí mismo No me importa Lo que piensen los demás Es simple Es sencillo El pedo no es que no le entienda Mi compa El pedo es que le da miedo Le da miedo entenderle Porque entonces Hay un chingo de cosas A las que tenemos que renunciar A que un amor Pero hay que renunciar Porque no existe en mi compa A que una morra lo quiere Hoy veía un comentario Que me daba mucha risa De un compa Que decía Pues si son un caballero Tendrán una dama Si quieren una mujer cualquiera Sigan los consejos De este tipo Y yo pienso Verga Que equivocado está En todo lo que dijo Pero yo lo sé Porque Pues ve la foto De perfil del vato Y tiene 15 años Y digo Claro Él sigue pensando En lo que vio en la tele Pero yo ya fui un caballero Con 10 morras No tuve una dama Yo ya tuve una Mujer cualquiera Diría la sociedad ¿No? La stripper que hablaba hace rato Y fue de las morras Más leales Y más firmes Que yo tuve Conmigo Entonces yo si digo Pues si usted me va a escoger Entre ser un caballero Y estar con cualquiera La neta es que la cualquiera Se portó bien firme Y la que usted le dice dama Que fue la que vino Cuando yo era un caballero Ah que cabrona Cómo se pasó De verga Yo no sé Pero si usted me va a escoger A mí Que ya lo tuve todo Yo escojo mejor lo otro Yo escojo mejor La morra que me es leal La morra que así como yo Es la única morra Que yo sí le diría Esa morra Sí me dona un órgano Si me estoy muriendo En el hospital Y hay que sacarle un órgano A esa morra Y esa morra Se le va a cambiar Su calidad de vida Por siempre Por salvarme la mía Sí lo hace Y es la única De todas con las que han dado Y son un chingo Y son morras Con las que viví años Que yo les di un chingo Y que también me dieron un chingo Y aún así sé Que no harían eso Solo ella Pero mi compa Era una stripper Pues sí bailaba arriba de un tubo Y le daban dinero Era una maestra sin pera Pero se la cogían Un chingo de hombres O sea las otras también Mi compa Usted es más ingenuo Que cree que no ¿Cuál es la mejor hora Para meditar? Todas mi compa Todas La mejor hora Para meditar Es la que se hace ¿Sabe cuál es la peor hora? La que no llega Es como un amigo Que siempre dice La peor mota Es la que no hay Sin pie Bien gacho Con mi novia Le hago Amazon Simón ¿Pero por qué sin pie? Es otra vez Es otra vez la idea O sea si hay que hacerle Amazon Pero también hay que empezar A encontrar este lugar Donde el simpeo No sea natural Porque el simpeo No es natural El simpeo es aprendido Nos enseñaron Que tenía que ser así Pero no tenemos La necesidad instintiva De ser así Al contrario Los hombres Instintivamente Somos desapegados Instintivamente Generacionalmente Animalmente Mi compa Lo otro es aprendido Nos lo inculcaron Y si ahorita Es muy cabrón Pero entre más Lo haga Confirme mi compa Levante su mano Y diga Yo ya pasé por ahí ¿Cuántos compas Ya no les pesa No simpear? ¿Cuántos compas Ya no les pesa No buscar una morra? ¿Cuántos compas Van a hacer el No simper conmigo? Y saben que no hay pedo ¿Sabe? Había una discusión En la tarde En el TikTok ¡Ah mi compa! Si me dejo de hablar Un mes Se va con otro No se va a ir con otro Las morras No se van con el Que les hable más bonito Se van con que Con el que les habla Más golpeado Y golpeado No me estoy refiriendo A que la trate mal O que la insulte El más golpeado Es el que es más honesto Es el que es más directo Porque eso es lo que ¿Qué hacen los hombres? Somos directos Y con esto No estoy diciendo Que le diga Me gusta Vamos a andar No, no, no Hay que ser seductor Hay que darle El camino largo Pero si hay que Hay que coquetear Y hay que seducir Y la morra dice A huevo Este vato Si cierto Esto es real Si usted viene Y le promete Amor eterno La morra dice Este vato Quiere coger Me voy a aprovechar Y se aprovecha Si usted llega Y le dice Al chile No le prometo Amor eterno La neta mija La neta Tiene buena nalda Y me llamó la atención ¿Qué pedo? ¿Nos chingamos un café? Bueno Muchas se van a ofender Por eso Este Es una idea No es que le diga Eso al amor Es una idea La idea es No ponerla En un pedestal Porque no está En un pedestal Porque es un ser humano No es hermosa Siempre A eso es a lo que me refiero Ese es mi punto No es hermosa siempre A veces lo es A veces es guapa Hermosa Hermosa Vamos a un pinche amanecer Acá Hay cosas hermosas De esas proporciones Cósmicas Proporciones cósmicas Yo me acuerdo Pinche Atardecer en Punta Cometa En Oaxaca Así Bien verga en el mar Con pinches ballenas Eso es hermoso Una morra Que no se ha lavado Los dientes Que acaba Que hermosa Te ves en las mañanas Yo no la compararía La neta Hay morras bonitas Eh mi compa Le terminé a mi morra Por muchos disgustos Y dijese que está luchando Por mí Y me busca Dígale eso no es luchar Si usted supiera Lo que es luchar Por alguien Ni siquiera hubiéramos Terminado Y pum Se le vuelve a desaparecer Y va a sentir La inyección Descalada Hace rato Lo platicaba Con un compa En el Zoom Me decía Es que yo nunca había visto Una mujer Desvivirse por mí Así Y le decía Ahora me entiende Mi compa Ahora me entiende Y eso es a lo que Siempre los invito Atrévanse a aplicar La tema china ¿Por qué? Porque cuando lo hagan Van a desbloquear La obsesión De una mujer El amor De una mujer La protección Todo ese lado Bien perrón Que tienen las mujeres Ese lado de Adoración Por un hombre Esa cosa Que es como animal Es como esta cosa De los lobos Que imprimen En un hombre Es como Se así Se funden En el vato Y no importa Y ustedes Lo ponen En un pedestal Mi compa Y una vez Que eso sucede La morra Se engancha Y dice No quiero otro Quiero ese Y lo que tenga Que hacer Para que se crezca Y para que se sea Chingón Un poco como Lo que hacen Los sims Un poco Como lo que hacen Los betas Con las morras Lo que hacía usted Con las morras ¿Se acuerda Lo que hacía usted Cuando beteaba Que decía Yo quiero verla crecer Lo que dicen aquí Todavía ¿No? Entonces Las morras Y la belleza De esto Es que como los patos Somos recíprocos Jala Jala Porque entonces La morra está portando Está construyendo Y entonces uno construye Y entre los dos Empieza a generar algo Algo que sí funciona A diferencia Del otro camino Del simpeo Que nomás nos lleva A la misma historia De siempre La morra me vale verga La morra me trata bien Como soy hombre Y soy recíproco La empiezo a tratar bien Me empiezo a enamorar La morra empieza a decir Verga este güey Ya lo tengo seguro Se empieza a alejar El vato se siente inseguro Y entonces Empieza a simpear más Y es como una bola de nieve Simpea más La morra se aleja más El vato simpea más La morra se aleja más El vato simpea más La morra se fue con otro Es el cuento de siempre De diario De todos los días El cuento de Carlitos Todos pasamos por ahí Si usted le contara Yo pasé por ahí Como seis veces Más cabrón Mi compa ¿Cómo sabe tanto? No mi compa Antes me tardé A la tercera Yo debía haber dicho Este pedo no está bien No cuarta Quinta Sexta vez confié Cuando me decían Tú sigues siendo como eres Llegará la mujer correcta Sí, sí, sí La mujer correcta Y otra vez Les simpeaba Aunque no tenía ningún sentido Porque aparte Todas se portaban igual ¿Por qué me iba a portar yo igual Si ellas se portaban igual? Betito el beta Exacto ¿Cuándo vas a tener evento En la Ciudad de México? Cinco de septiembre Mi compa Pero ya no hay boletos Bueno No sé Han de quedar como dos o tres Se acabaron Se hizo sold out Y abrimos venta de boletos Hoy Solo por hoy Un par de boletos más Y pues ya se estaban vendiendo Y no eran muchos Entonces no sé Eran siete Sacamos siete Y hace rato Ya se habían vendido Tres o cuatro Entonces ¿Cuándo en Durango? No voy a ir a Durango Mi compa Más bien Usted vengase a A Monterrey Treinta de septiembre Voy a ir al baño Mi compa Mientras Diga de qué ciudad es Para que sus otros compas Lo topen Y se conozcan en persona Y coqueteala Y las morras Coquetela a los compas A ver si levanta un alfa Y lo sac richest La expresión Y lo sac Ahora sí, mi compa, es que ¿Se acuerdan de antes? Yo iba al baño y era de volada Iba al baño y era así Voy ahí Porque vivía en un pinche departamentito Pero ahora tengo que subir dos pisos, tres elevadores Mi compa, para ir al baño Entonces me tarda un ratito Perú Voy a ir a Perú, mi compa, ya vi que muchos Muchos compas Sexualicé la conversación, vamos a entrarle desde ahí Porque es un tema que desde cuando quiero Tocar con ustedes, porque andan valiendo verga en esa idea Sexualicé la conversación Y ya no me contestó y parecía que estaba interesada Pues sí, mi compa, porque No es sexualizar la conversación Pero Lalo dice Ok, entiendo lo que Lalo dice Pero vamos a cambiarle el término Porque este término de sexualizar Sexualizar nos está confundiendo Y lo que está pasando es que se están convirtiendo en un pinche bola de Este, ¿cómo se llama? De pervertidos, mi compa Las morras así los ven Acuérdense que a las morras las acosan todo el tiempo Y no es sexualizar Es generar tensión sexual Pero no lo piense como tensión sexual Porque otra vez va a volver a caer en la misma trampa Que es la palabra sexualizar Tensar Piense en tensar nada más En tensar la coquetería Piénselo desde ahí Comodidad y tensión Es un equilibrio Eso es lo que tenemos que lograr No es sexualizar No es ponerse a hablar de pitos y vagina No mames, mi compa No, no se trata de eso Entiendo este pedo del doble sentido Pero ese pedo funciona Lo que funciona de ese pedo Es la intención No lo que dice Lo que genera tensión sexual Es la vocecita y la miradita No la pinche palabra Y la palabra generalmente Genera problemas Entonces no sexualice así No lo piense en sexualizar Piénselo en generar tensión En generar un pendiente En generar una cosa ahí energética Entre uno y otro Eso es lo que hay que generar Porque eso genera Una Complicidad Mire, ahora sí me acordé de la palabra Esa es la palabra que siempre se me olvida Ya les iba a decir ¿Cuál es la palabra que siempre se me olvida? Pero ahora sí me acordé Complicidad Usted empieza a generar Complicidad con la morra Cuando empieza a tener estos juegos Si estos juegos no suceden Si este juego no sucede Es porque a usted no le gusta la morra Y no hay forma de hacerlo Al contrario Se va a ofender Porque ese es el otro pedo Como hombres somos proactivos Lo que decía hace rato Queremos hacer cosas para que suceda El pedo es que Hay morras con las que no va a suceder Porque la morra solo quiere atención Ahora sí, como dice Lalo Solo le gusta gustarle Y entonces Como solo le gusta gustarle Pues obviamente No se va a generar tensión sexual Porque ella solo quiere recibir atención de usted Ella no está esperando Ella no está Hay una cosa que sucede Cuando una morra quiere con uno Que sí está ahí con uno Que sí Y eso genera que la tensión suceda fácil Confirme si le ha pasado mi compa Para que los compas nuevos vean Que sí es así Que sí sucede Que no me digan No, no, no Porque usted, porque es guapo No O sea, sí soy guapo Pero no es por eso Antes no era guapo Ya vio el Betamatch Ahí en el Tematch Vlog Ya vio cómo era yo antes No Uno se pone guapo Cuando entrena Uno se pone guapo Cuando Cuando encuentra su camino Uno se pone guapo Cuando estudia Usted no me cree Pero pregúntele a mis compas Los que llevan más tiempo Me voy a ir de viaje con mi novia Por celebrar tres meses juntos Estoy bien Pues váyase de viaje Pero no lo haga con toda esa connotación Y esa carga Otra vez Yo sé que todas las Y les voy a decir un secreto Mi compa Y todas las morras se van a enojar Y van a decir Y se van a caer al piso Y todo Pero Las morras no quieren algo serio Yo sé que todo el mundo está así ¿Qué? ¿Cómo? Porque todo el tiempo Se la pasan pidiendo eso ¿No? Aquí en el canal Y todos Todos creemos que eso quieren Pero la verdad es que no Mi compa Eso les enseñaron Que Querían Y las que lo quieren Son las que no lo han tenido Pero la verdad es que Las morras no quieren algo serio ¿Por qué le digo esto? Porque las morras le huyen Menos dos Hay dos Que sí quieren algo serio Hay dos que sí Pero las otras No Pero no lo pueden decir No lo saben decir Y muchas ni siquiera se dan cuenta Muchas ni siquiera lo detectan Muchas creen que sí Pero se sienten incómodas Cuando Ay verga Llevamos tres meses Y ya lo está celebrando el compa Ay es mucha presión Pero no sé cómo decirlo Y no dice nada Porque no saben Porque justo hay un lugar Y este conflicto Confirme mija Confirme si anda por aquí Las morras Este conflicto De Verga Es que yo debería querer esto Es que este es el hombre Por eso hay tantos Hay tantísimos TikToks De morras muy conflictuadas De Pues es que el que me gusta No me conviene Y el que me conviene Y el que me conviene No me gusta No Y hay un chingo de morras Dando consejos Según ellas Ay mujeres Atrevámonos A quedarnos Con el que sí Con el que sí nos conviene No con el que nos gusta Y nos trató mal Y extrañamos Hay que quedarnos Con el que Con el que sí nos conviene Y lo dicen así No como chale Pues ya que Pero solo lo dicen Porque en acciones Nunca lo hacen Nunca lo hacen Entonces hay un chingo de TikToks Aconsejando un chingo de morras Un chingo de morras Aconsejándose entre ellas Sí a huevo Quédate con el sim Que sí te valora Quédate con el beta Que sí te va a dar Todo lo que necesitas Y presúmelo Y él sí te va a presumir Y él sí Él sí Todo lo que el otro no Es decir Se están relacionando con él A partir de todo lo que El que sí les gusta No les da ¿Qué más prueba que eso quieren mi compa? ¿Qué más prueba que eso? A las morras Las morras no acaban de entender ¿Por qué? Pero no les gusta eso No les gusta esa seriedad Porque las morras Son seres humanos como nosotros Quieren echar desmadre Quieren pasársela bien No quieren tanta prisión Pero no lo alcanzan a detectar A un nivel consciente Solo a un nivel inconsciente Les genera rechazo Y no saben por qué Y lo piden Pero cuando sucede Lo rechazan Lo piden en palabra Y cuando se los dan Lo rechazan Por eso No hay que hacer caso A lo que dicen Hay que hacer caso A lo que hacen Y entonces Mi compa Vuelvo y repito Váyase de viaje Con la morra Está bien Ya que Ya lo va a hacer Pero No le dé esa presión De los tres meses Como si nada No le dé la presión Del romance No la trate De enamorar Las mujeres No se quieren enamorar Puras pinches netazo Ay mi compa Si se quieren enamorar Pero Como no se enamoran así No se van a enamorar Por el camino del romance Las morras Todas se quieren enamorar Todas quieren Andar de hocico Que las traigan Están cacheteando Las banquetas Pero quien cree No el romántico Un pinche toxicote Y no es que sea toxicote Es que es un vato emocionante Es un vato que si las prende Es el vato que si les gusta Culturalmente está mal visto Que les guste El vato que les gusta ¿Por qué? ¿Quiénes hacen la cultura Mi compa? Pues los simps Entonces los simps Que son los que escriben Las películas Que trataron Fue un intento Mi compa Y no salió Y por eso estamos En el hoyo En el que estamos Trataron de convencer A las mujeres Quieran a los simps Quieran a los simps Con películas Con series Con novelas Con todo Y entonces las morras ¿Saben qué hicieron? Siguen queriendo a los alfas Pero están todas confundidas Porque piensan Que quieren un simp Y un chingo de vatos Queriendo ser simps Porque piensan Que eso quieren las mujeres Está cabrón, ¿no? Hay días que el temach Dice cosas Que si dan miedo Pues si no Nomás soy el brujo Porque me le aparezco Cuando está cagando Mi compa También soy el brujo Porque veo más allá De lo evidente Menos dos Compa, llegué tarde Bien tarde Bien tarde, mi compa Se puso bien perrón Ya saqué todas las notas Y ya Ya me cansé Ya se me secó el cerebro No es cierto, mi compa Voy a decir más netas Pero sí dije Unas cosas bien perronas Pero vamos a la mitad No mames, mi compa Yo se estaba cagando Pues ya sé Ya sé ¿Dónde cree que se me ocurrió? Dije Ah, huevo Según un chingo de compas Siempre me ven en el TikTok Desde el trono Ya está exprimido Compas, son más emocionales, ¿no? Sí, los sims son más emocionales Y a las morras no les gustan Los hombres emocionales Y hay un chingo de compas Creyendo que sí Y defendiéndolo Porque ellas dicen que sí Y más que ahorita Que está de moda Con esto de la masculinidad tóxica Todas esas cosas Que usted ya sabe Que no me voy a pelear Cada quien tiene su lucha Y yo respeto Pero qué pedo, ¿no? Qué pedo con esta cosa de De eso De volverse más ínte De volverse frágil Y en contacto con sus emociones Sí hay que tener emociones Un hombre sí siente Pero no hay que entregarse a eso No necesitamos hacer eso No somos eso Usted puede estar en paz Con sus emociones Si usted me vio hace ocho días Yo estaba triste Y estaba triste Y lo asumí Lo platiqué con mis compas Yo estoy triste por esto Pero no me vio Ay, estoy triste Denme atención Soy un hombre triste Porque soy un hombre Que tiene sentimientos Sí, sí tengo sentimientos Sí siento Pasaron toda una serie De cosas muy cabronas Esta semana en mi vida Desde el lado de los compas El lado de mi casa El lado de mi familia Y toda una serie de cosas Que surgieron Que me llevaron A tomar la decisión De no simpear De por lo menos Dos meses desintoxicarme Y no contribuir A darle atención A las morras Porque también tengo fe Que hay un chingo De compas Que no les van a dar Atención a las morras Durante dos meses Y qué creen que va a pasar Mi compas Se va a sentir Así un temblorcito Van a decir Van a sentir Como marcha El ejército De los compas Todas esas morras Que andan ahí De chismosas Ahora sí lo van a sentir Porque ahora sí Ni un abridorcito Nada Ni un ocho kilos De jitomate Esas que se burlan Ahorita Que dicen Pinche abridor Pendejo Y masculero tú Y nadie te dice Nada Y todas esas Ah pues ahora Nadie les va a hablar Nadie les va a dar Un mensaje ¿Por qué? Porque cada vez Somos más Mi compa Cada vez somos Un ejército Más pesado Y que cuando nosotros Nos paramos Se para todo Vamos a hacer Una pinche huelga Por todos los Caídos Vamos a hacer Una huelga Por todos los compas Que no alcanzaron A escuchar Por todos los compas Que llegaron A un nivel De frustración Tan cabrón Antes de escucharme De no comprensión Y ya no Ya no están Con nosotros Ah pues por todos esos Vamos a hacer Una pinche huelga De atención De dos meses Dos meses Un chingo De morras Se les va a bajar Un chingo La atención Que reciben Y ah Que perrón Va a ser eso Pero bueno Ya me desvié del tema Entonces Llegué a esa conclusión Porque pasaron Cosas difíciles En mi vida Y yo estaba triste Y en el live Lo vieron Y un chingo De compas Me escribieron En privado Mi compa ¿Qué pasó? Si hay emociones No hay emocionalidad Se transita la emoción Se lleva la emoción Porque uno es un humano Pero uno sigue Uno sigue No es lo importante Y no se entrega la emoción Las mujeres No nos van a venir A decir Cómo ser hombres Ellas pueden decidir Entre ellas Cómo ser mujeres Muy bien No van A decirnos Cómo ser hombres Porque no es una buena solución La neta La que plantea Que se pongan En contacto Con sus emociones Estamos en contacto Con nuestras emociones Pero hay un chorro De compas Que entendieron Vuelvas emocional Y vuelvas a mujer Y ahí están todos Ahí Tirándose Y diciendo Chi Y diciendo Y llorando Y poniendo emojis Así de ojitos llorosos Y diciendo Nadie me quiere Todas son hermosas Y yo soy una basura Písenme Y se tiraron Y se tiraron Más al piso Mi compa Se tiraron Más al piso Por hacerles caso No Es hora de levantarse Mi compa Y de levantar A todos esos compas Que se tiraron Al piso Antes me burlaba De ellos Ya no Mi compa Porque yo era de esos Yo estaba en el piso Y una serie De putazos De la vida Me levantaron Y me puse Y dije No puede ser así Y me puse A levantar compas Ayúdeme Usted que ya se levantó Usted que estaba en el piso Y ya se paró Ahora le toca a usted Levantar a uno Se los dije Allí en Guadalajara En el teatro Y se los digo A todos aquí Todos aquí Me deben uno Porque seguro Todos aquí Conocen diez Tráigame uno Mi compa Tráigame uno Y yo se los dije Yo les debo un Santa Fe Clan Un Nodal Uno de esos Que están en el piso Pero hasta arriba Mi compa Esos que están En el piso Valiendo verga Por una morra Los ojos de todos ¿Sabe por qué Es peligroso ese pedo? Porque usted sabe Cuántos morros Están viendo a Nodal Valer verga Por una morra Y piensan que está bien Usted sabe cuántos morros Están viendo a Santa Fe Clan Valer verga Rebajarse Ridiculizarse Y lastimar su carrera Por una morra Que ni conoce Nomás porque está buena Y es güera ¿Usted sabe cuántos Vatos están viendo eso Y piensan que está bien? Muy cabrón Muy cabrón Un chingo Es una guerra Este pedo Es una guerra Más áspera Más dura Más difícil De lo que yo pensé Cuando le entré ¿Se acuerda cuando le dije Este pedo Que las morras Están ganando? No mi compa Yo no sabía Yo dije Es un juego Y hay un par de compas Valiendo verga No Millones de hombres Así en el pinche Hoyo de la depresión Millones Mi compa Mi compa Vengo de ver Don Dinero Agua Mi compa Un abrazo Un abrazo A todos los compas Que siguen viendo Don Dinero A pesar de que ya pasó Una semana de lanzamiento Que les gustó Que lo apoyan Y que saben Y que eso Eso me retribuye a mí Eso me ayuda a mí Eso me ayuda a mí A construir más A que la canción Se proyecte a más gente A gente que no nos conoce Yo les voy a llegar Mi compa Si no es por el TikTok Va a ser por las rolas Y si no es por las rolas Va a ser porque digo Mamadas chistosas O porque hago películas chidas O por lo que sea Mi compa Yo mire Así como me le aparezco a usted Me le voy a aparecer A cada hombre Que esté caído Pero usted me ayuda Entre más me comparte Usted me ayuda Usted me da más exposición Entre más exposición Tengo a más compas Puedo llegar Si usted me ayuda Con la música Más exposición Tiene la música ¿Qué le digo Si me dijo Convénceme? Nen Usted no tiene Por qué convencer a nadie Es lo que decía hace rato No la va a convencer Si usted le gusta La morra le gusta La morra lo sabe En una hora En una hora Mi compa Por eso le digo La primera cita Es una hora Si en una hora No se armó Si en una morra La morra No está así Encluchada Riendose de todos Sus chistes Y poniéndose nerviosa Cada vez que usted Se acerca No va a suceder Nunca Si no está sucediendo Retírese Luego vuelve Dele un mes Dos meses Que la morra lo busque Y entonces vuelve Y vuelve a checar La morra no está ahí Retírese Acuérdese La morra se enamora Con espacio Con perspectiva Si usted está ahí encima La morra no se va enamorar No se va enclochar Al contrario Se va a aburrir Cada segundo Que usted pasa Con la morra Es un segundo Donde usted le está Explicando Quién es a la morra Se acuerda Lo que dije hace rato Del molde Y va a decir Este no entra en el molde Este no es el vato De mis sueños Y lo descarta Si usted no pasa tiempo Con la morra La morra se imagina Que usted es el de los sueños Y que cree Se le enamora Y para cuando lo conoce Ya está enamorada Y dice Ah bueno Se acuerda del ejemplo De hace rato Que decía Es este Juega play Y no juega fútbol americano La morra dice Ah bueno Juega play Pero igual tiene Unos pinches hombros De jugador De fútbol americano Ya es usted el hombre ideal Incluso Con lo que usted es Y es ahí Donde se enamoran las morras De lo que usted es De lo que usted es realmente No de lo que aparenta No de lo que proyecta No de nada De lo que usted es Cuando ya fue La fantasía primero Primero tiene que ser La fantasía Para que la morra Se enamore de la realidad Y una vez que se enamora La morra Se enamora de la realidad De lo que es usted Esa morra No se va a enamorar De nadie No va a volver A ver a otro hombre Y si ustedes terminan No lo va a olvidar Nunca Así de cabrón Es este pedo Pero así de difícil Cuando en Guadalajara Vengo regresando De Guadalajara Mi compa Pero voy a ir pronto La verdad es que Hay una serie Hay unos compas Ahí muy chingones Todos los compas Son bien chidos Y ese es el pedo O sea Cuando hice el primer evento En Ciudad de México Y conocí a mis compas En persona Los abracé Los escuché Platicamos Nos fuimos al after Y platicamos cada uno Hubo una serie de eventos Bien chingones Una serie de intercambios Muy chingones Y me acerca ese grupo Y los conozco Había un grupo de whatsapp Nunca me agregaron Pero pues el domingo Voy a tirar regaños Para que me agreguen Porque tenemos que tener Un grupo de whatsapp Con todos esos compas Pero bueno En Guadalajara Si sucedió Y entonces en Guadalajara En el grupo de todos los compas De Guadalajara Hay un chingo de hermandad Y son mis compas Pero cuando ya les conozco Las caras Cuando ya les escucho Las voces Pues obviamente Son más cercanos Se genera un lazo Más estrecho El otro día Justo en ese grupo De Guadalajara Pues los compas Y seguro lo hacen En todos los grupos De whatsapp Porque luego me meto A todos los grupos De whatsapp Y se mandan La bendición Del Santemach A ver mi compa Y subían sus historias Sus fotos con su cadena ¿No? Era un sábado Me acuerdo mucho Era un sábado en la noche Y todos Todos subieron Órale Y todos salieron Salieron de cacería Salieron Salieron los guerreros Mi compa Y yo sabía Que ninguno De esos cabrones Iba a simpear Ninguno de los cabrones Y justo les dije Se las canté Pobre de aquel El que simpee Pero yo ya sabía Que esos cabrones Iban con propósito Con claridad mental Y seguro Todos regresaron Con morras ¿No? Y todos lo ven Y todos lo platican Y a huevos Híjale este pedo A huevos Le encloché Y compartir eso es chido Porque es un camino Que a veces es solitario Hacia afuera Porque vivimos En un mundo simp Confirme mi compa Si a usted lo ha juzgado Alguien Por Por Te machear Por este estilo de vida Si algún familiar Le ha dicho No, estás mal Algún amigo Algún primo Algún tío No, no, no Las mujeres Son unas diosas Princesas Hay que agacharles Las cabezas Ah, cabrón Rima Voy a tirarme una barra Haciendo una rola Las morras son rosas Son diosas Princesas Hay que agacharle Esas cabezas Mi papá Un ligue Yo perdí ligues Mi compa Cuando se dieron cuenta Que yo era el temach Y sabe por qué los perdí No porque diga La morra No porque la morra Pensara Verga Este compa Me va a aplicar Las temachinas No, porque ni eso A la morra Las trataba muy bien Fue porque le ardió Que perdió simps Y dijo Este vato Es mi enemigo Porque me está quitando A los simps Imagínase cuánto daño Hace el simpeo Que la morra Tenía un vato De este calibre Y pensó Que era su enemigo Está cabrón Ya ve por qué digo Que las morras impiadas También sufren Porque pierden La noción De la realidad Entonces ya no pueden ver Mi compa ¿Qué piensa de Camilo? Pues usted sabe Qué pienso de Camilo Si no ¿Para qué me lo pregunto? Porque seguramente Usted también lo piensa Seguramente Cuando usted lo ve Haciendo el ridículo Junto a su novia Usted dice Ay, no quisiera ser él Seguramente cuando lo ve Cediendo todo su spotlight Que él se construyó Él se construyó su fama Con su trabajo Con su esfuerzo Y cuando lo cede a la morra Y la morra solo brilla Y él hizo todo el trabajo Usted seguro le da comezón Porque resuena mi compa Porque cuántos aquí No le dieron la mitad De la empresa a una morra ¿Cuántos de aquí? Yo lo hice Quachic Films Era mi primera productora Y le di la mitad A una morra Por no hacer nada Por ser mi morra Por esta vieja idea De De 10 pesos Que tenga 9 son tuyos Todos lo hicimos O muchos lo hicimos Por hacer nada ¿Por? ¿Por? No, no, no Mi compa No les lee nada Lo suyo es suyo Trabaje lo suyo Quédese lo suyo Camilo no lo sabe hacer Es un pésimo ejemplo Mi compa Y es un gran ejemplo De un simple Véanlo todo el tiempo Y yo lo dije Y ese vato Ni siquiera lo puedo salvar Porque ese vato Ahorita todavía Está en la pinche Miel Ese vato Lo voy a salvar Por ahí en 10 años Porque aparte la morra Pues no es tonta La morra ya sabe Que si lo manda a la verga Le rompe su madre A toda la imagen No es como Belinda No, Belinda es maestra Belinda Señora Belinda Esa morra es así La antitemache Esa morra es mi némesis Esa morra le enseña A las morras Con su comportamiento Que a los hombres Se les puede hacer así Y así los trae Y vatos cabrones Y así los trae Esta morra no Esta morra deja a Camilo Ningún vato la vuelve a tocar Porque todo el mundo va a decir Pinche morra malagradecida El vato le hizo la carrera Le hizo la vida Y lo mandó a la verga Entonces esa morra No lo va a mandar a la verga Hasta dentro de mucho tiempo Pero cuando suceda mi compa Ahí van a estar Todos los pinches soldados Del ejército de los compas Como los pinches Navy Seals Estos así Saliendo del agua Cabú Van a salir todos Así como le están saliendo A Santa Fe Clan ¿Ya vieron? Todo mundo le mandó El video del tema Yulog Así todo mundo Así Pinche Santa Fe Clan Nomás está viendo compas Por todas partes Lo bueno que lo venimos a salvar Él piensa que somos enemigos Ahorita Pero Con el tiempo se va a dar cuenta Que más bien somos amigos Y venimos en buen pedo Y venimos a ayudarlo Jesús era alfa Vivía siempre en modo guerra Yo creo que sí mi compa Yo creo que sí Yo creo que Jesús Era un vato bien alfa Ese vato vivía Por sus compas Ese vato daba Ese vato estaba en peregrinación Viendo a ver cómo ayudaba Usando lo que sabía Para ver cómo ayudaba Y diciendo No, esos vatos valen verga Esos vatos les están robando el dinero Y pues valió verga Y se lo chingaron por eso Y Nodal Pues igual hay que salvarlo Pero es que Mi compa Nodal Tiene acá los ojos A mí la neta Sí me da miedo Mi compa Nodal Pues tiene acá los ojos De la bruja Tatuados en el pecho Yo sí soy bien pinche Yo sí siento que Si le veo el pecho a mi compa Me convierto en piedra Si esa morra Es el enemigo natural Del temacho Yo esa morra La veo con un chingo De respeto La neta Vea cómo dejó A mi pobre Lupillo Rivera Sí Nodal Yo lo quiero salvar Pero pues ahorita Ese compa Está bien envenenado Bien Embelindado Todavía Déjeme que se desintoxique tantito Y le caemos Igual mi compa Como pinches hombre rana Acá Saliendo del agua Todos mi compa Con las pinches cadenitas Órale A rescatar al compa En medio de la noche Así A llevárnoslo Para el ejército Porque si lo convertimos Mi compa Se imagina Unas rolas bien perronas Unos pinches corridos Bien tumbados De pura rola Bien alfa Aunque use un seudónimo Me vale verga Pero acá Que se saque Unos corridos Bien tumbados De puro pinche Y comportamiento alfa En lugar de andar Haciendo música En lugar de usar Su talento Para promover El simpeo Que use el talento Para promover El movimiento alfa Que se contagie La idea Mi compa Que se contagie Que responder A un ja 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 Nada mi compa Nada Nada Por eso les digo Tienen que tener morras Que si quieran jugar Para que se den cuenta Cuando no quieren jugar Que le conteste No quiere decir Que está jalando Que se ría No quiere decir Que está jalando A menos que se ría así Ja 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 Pinches 20 mil letras Lo han visto Ja 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 A G H S G J Pinche risa De este vuelo Y de este vuelo Es la pantalla Así sí Pero un ja ja Es Sígueme dando atención Vato No te voy a dar nada Una respuesta monosilábica No me importa lo que sea No me importa Si es una pregunta Con un signo de interrogación Una respuesta monosilábica Es No te voy a dar nada Vato Sigue dándome atención Nunca mi compa Si usted tiene una duda De si está simpeando O está jalando Vea Aléjese No lea No lea Vea la conversación Y vea De qué tamaño son las respuestas Y de qué tamaño habla usted Si este lado Esa es la de cajón Esa nunca falla Esa la hago en los zooms Siempre Ni siquiera la leo Le digo A ver enséñame la conversación Y desde que veo Si veo de este lado Que es el lado donde escribe El que está enseñando El que escribe de este lado Si es más grueso Si es más grande Que este lado Ya está simpeando No Pero es que yo le estaba Ok Usted le estable Si la morra le contesta No Qué verga hace usted Escribiéndole otra vez Tres líneas No Pues es que le iba a enclochar otra vez Que la va a enclochar otra vez Y la primera vez No ojalá lo deje descansar Ese pedo mínimo un mes O hasta que ella lo busque antes De así a ojo Mi compa Si usted tiene una duda De esa morra Que me está preguntando Aquí en los comentarios Por esa morra Que está spameando No spameen Deténgase un momento Y piensa en la conversación Porque aparte Si está spameando Es porque usted está bien Encluchado con esa morra Tiene fresquísima La conversación ¿Cómo están los mensajes? Un chingo de mensajes De usted Una respuesta chiquita Monosilábica De ella Y otro chingo de mensajes De usted Y una monosilábica De ella Y luego dos de usted Y luego el visto No jaló Nunca jaló No es que la cagué Por acá No 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 Nunca jaló Nunca jaló Mi compa Nunca le vio el valor Esa morra A usted Y entre más le escribió Más hondo se metió Entre más le escribió Más le demostró escasez Más le demostró hambre Más le demostró a usted A la morra Que a usted le gusta A la morra Entonces más lejos Está para usted Esa morra Ella no tiene rescate Ella tiene novio Pero yo le gusto un chingo ¿Qué hago porfa? Nada mi compa No es cierto No le gusta un chingo Si usted le gustara un chingo Dejaría al novio No le crea lo que dice Créale lo que hace Si tiene novio Las morras con novio Ah verga Es que yo no sé En qué momento Ustedes les creyeron Las mujeres mienten Todas siempre Menos dos Empieza a vivirlo ahí Empieza a dejar De escuchar a las morras Vea lo que hacen Nada más Vea lo que hacen Relaciónese con lo que hacen No con lo que dicen La morra tiene novio Está bien Pues entonces Usted va a ser el amante Pues sea el amante Pero no se involucre Emocionalmente Sea el amante Y tenga otras morras O no Porque esa morra Nomás lo está utilizando Usted para cimpiar al marido No Las morras que tienen novio Nomás lo quieren manipular Nomás lo quieren cimpear Y usted cae Nomás quieren cimpear al marido Nomás lo quieren hacer sentir menos al marido Y usted ayuda Usted colabora Porque el vato sabe Uno sabe cuando la morra anda con otros güeyes Y nomás anda ahí Valiendo verga Usted está colaborando A que ese vato valga verga Y la morra se sale con la suya A huevo Porque usted cree que usted va a andar con la morra Lo traen así bien ensanabreado No, pero dice que ya van a terminar ¿Y por qué no termina, mi compa? Porque una morra Cuando lo conoce a usted Si a usted le gusta esa morra Termina ese día Si la morra no termina las relaciones Porque no la quiere terminar Le está sacando cosas a los dos ¿Por qué va a terminar? Si puede estar así Yo he sabido de morras Que andan con dos, tres vatos Cinco años, mi compa Yo el otro día me enteré en un Zoom Una morra que anduvo con tres vatos Al mismo tiempo Durante cinco años Y vivía con uno de ellos Y el otro vivía Sobre la misma calle ¿Usted cree que no pasa? Claro que pasa Pasa todos los días Pasa en su casa En la casa de al lado Más que usted no se entera Dice el primer live que veo Y me está abriendo la mente muy cañón Bienvenido, mi compa Bienvenido De eso se trata Por algo me dicen el Dr. Temach Ahí le encargo los memes al rato El Dr. Temach Así con mi bisturí Le hago así en la cabeza, mi compa Y le saco toda la basurita Que le metieron Preciso así Luego lo cierro Y lo dejo jalando al 100 Para que se ponga bien perrón Y usted le tiene que dar mantenimiento A esa madre Meditando Porque meditando Es como mantiene su cerebro limpio Y no deja que entre Toda esa pinche basura Que viene del mundo Toda esa mala influencia Todas esas canciones simp Que le dicen a usted Que tiene que sufrir por amor Todas esas películas Y series simp Que le dicen O sea, todo el tiempo Lo están bombardeando Los amigos que le están diciendo Las morras que le están diciendo Un chingo de tiktokers Que nomás quieren like Si le están mintiendo Todo el día Lo están bombardeando Mi compa Usted necesita hacer Una limpia de disco duro En la noche Una limpia en la mañana Porque si no Esa madre se le queda Pinche operación Que nos acabamos de aventar Aquí a cráneo abierto Para que mañana Ya esté usted cochino Otra vez Creyendo en el amor Y simpeando Creyendo que una morra Lo quiere Nomás por Nomás porque sí Amor propio Mis compas Exacto Se preocupan Por si ya se no Eso es una comunidad No he cenado Mi compa Ya tengo hambre Pero ahorita que acabe el live Voy a cenar Bajo a cenar Mi compa Me dio una cagada Por quererle hablar a mi ex Sí, mi compa Yo voy a aplaudir Sus triunfos Les voy a gritar Cuando la vayan a cagar De eso va De eso va a ser su hermano Mi compa De eso va a que seamos hermanos Por eso siempre los invito A que se cuiden Porque son un chingo Y yo los quiero cuidar a todos ¿Qué más quisiera yo? Poder contestarle individualmente a todos A cada mensaje directo Que me llegue en Instagram Porque son un putero Y contesto Y contesto Y contesto Y contesto Y contesto Y contesto Pero por cada mensaje Es como una hidra mi compa Por cada mensaje que contesto Llegan cuatro Entonces necesito que me ayude Usted que ya le entendió Necesito que le platique a otros compas Necesito que haga contenido Necesito que comparte el contenido A todos los compas Que me preguntan Eh mi compa ¿Puedo subirla a Tokyo Special? ¡Súbala! Eso es Porque yo no lo puedo hablar Pero ya la subieron por ahí En TikTok En YouTube Y seguramente Si lo busqué en Google Ya sale Entonces ya Ya mejoramos Porque entonces Es una cosa menos Que voy a decir en el teatro Y entonces ya en el teatro Puedo yo llegar a tirar Otras netas Que no puedo decir aquí Por contratos Yo tengo contratos de ¿Cómo se llama? De confidencialidad Con ciertas cosas Que no puedo decir en internet Pero en vivo sí Porque mi contrato Si me lo permite Lo que no me permite Es decirlo en medios masivos Entonces aquí no lo puedo decir Y son cosas Que si completan el cuadro Son cosas que dice ¡Ah! Por eso After en Monterrey Compa Pues usted ya sabe Que sí Si yo soy bien Afterero siempre El After es parte De la experiencia Mi compa Vamos a la Es importante Que haga el esfuerzo Por ir al After Porque vamos a la conferencia Y en la conferencia Platicamos del tema Y yo les digo Todas estas netas Pero luego también Necesitamos cotorrear Usted y yo Mi compa En lo individual Necesito que usted me cuente Eh mi compa Me pasó esto Necesito yo Escuchar su historia Su historia De salir de la ceniza Como pinche ave fénix Renacido del mundo Del simpeo Yo necesito Escuchar esa historia Porque esa historia A mí me fortalece A mí me motiva A mí me da argumentos Me da más argumentos A la hora de explicar esto Hay más referencias A un compa aquí Un compa allá Un compa allá Un compa allá Esto se nutre muy cabrón De su experiencia personal Necesito eso Y también hay muchos compas Que necesitan Así en particular Eh mi compa No sé qué hacer con esto Ah pues puede ser por acá Puede ser por acá Lo platicamos entre todos los compas Y es importante Que también se conozcan Entre compas Y pues en el teatro Están todos callados Con su cuadernito Tomando notas Es en el after Donde se conocen Donde se forma más Ese vínculo real Donde se arman Los grupos de whatsapp Donde nos damos cuenta Que el otro compa Es igual que yo Y si es cierto Que es mi carnal Si es cierto Que es mi hermano Si es cierto Que es mi compa Porque de aquí Para allá Es honesto Pero hay que darse cuenta Que de allá Para acá También es honesto Y eso forma Lazos bien perrones Mi cojo Lazos bien perrones Que empiezan a generar Un chingo de cosas Un chingo de cambio En un chingo de lugares Donde yo ya ni siquiera Tengo injerencia Compas juntándose Para hacer negocios Para subir Para crecer Compas apoyándose Con compas Que no tienen trabajo Compas enseñando Compas yendo a la escuela ¿Ya vieron lo de las clases de inglés? 40 compas En clases de inglés gratis Ese tipo de magia Empieza a suceder Cuando todos los hombres Se juntan Y se cuidan En lugar de estar viendo Cómo se apuñalan Nomás por simps Cuando uno renuncia El simpeo La posibilidad De ser un compa real Sucede Aparece La posibilidad De hacer familia Aparece Porque uno renuncia A eso que nos separaba Eso que nos ponía A competir Uno contaba a otro Miren No me voy a ir Pero déjeme Parar un momento Apagar el cerebro Un momento Vamos a decir Pendejadas Un segundo Para relajar Y ahorita retomamos Mañana gran día No sé ¿Estás listo? Sí Estoy nervioso Es muy cabrón Es muy cabrón No he empezado Y así Todas las morras Ya están así Para todas las compas Hoy es el último día Que voy a ver sus fotos Para los compas Que no saben Pues las morras En En el Instagram Del Temach Tienen la bonita costumbre De Mandarme fotos Que me Donde se ven bien Es libre Cada quien me puede mandar La foto que quiera Y pues hay morras Que me mandan fotos Pues Pues que me detonan Cosas que ya no me pueden Detonar Fotos que son un juego El que ya no voy a jugar A partir de mañana Así que Para las morras Que me van a mandar fotos Esa hora o nunca Esa hora Hoy todavía las voy a ver Hasta las 12 de la noche A partir de las 12 de la noche Es decir En 3 horas Yo no voy a ver Foto que yo reciba De una mujer No la voy a abrir Y ya solo voy a platicar Con las morras O sea con mis compas Si Con las copas Todas Siempre Yo soy firme con ustedes Yo ahí estoy Si me preguntan Viernes de morras Claro Ese pedo Todo ese pedo va a seguir Es más Voy a empezar ya a hacer Un podcast con Con Ceci Consejos Voy a Quiero hacer mi podcast Con Mi compa Pau De Guadalajara Que también tiene mucho que decir Y un chingo de morras Con las que voy a colaborar Voy a hablar con mis amigas Pero ya todas las morras Que me interesan En algún plano O de otra forma Y me duele Porque voy a ir a Monterrey Y en Monterrey Están las copas Más guapas Pero Primero es la misión Mi compa ¿Para cuándo el libro Mi compa? Pues para el final Para el final del año Estamos avanzando mucho Ya le entendimos Ya le entendimos Entonces estamos escribiendo mucho Pues al final Era muy simple Es un gran story time Un gran story time Un gran story time Toda la historia de mi vida Mi compa Toda la historia de mi vida Así contada Con pelos y señales Para ir sacando Cada uno de los pasos De la técnica Quiero que le sea igual Sí, los voy a abrazar A todos Las voy a abrazar A las compas Obviamente no le voy a decir No, mija Las mujeres no las abrazo Porque estoy en celibato No, con los compas Cotorreo Pero pues ya Nada más Compa Tome agua En vez de coca Ya sé Por eso mire Compré cocas chiquitas Y ya ahorita Tomo más agua Mi compa Pato detective Ah, no sabe Qué de buenas me pone Me encanta ver su 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 foto de perfil Del pato Haciendo recordatorios En el perfil Siempre lo veo Y me da un chingo de gusto Muchas gracias Por lo que hace mi compa Estoy seguro Que más de un compa Está aquí hoy Porque vio Un comentario suyo Y dijo Ah, sí, cierto Hoy es el live del temacho Le agradezco mucho Sígalo haciendo mi compa Aporta a la comunidad Un chingo Gracias Es mi cumpleaños A ver Mañana es mi cumpleaños Mi compa Santiago Orozco Feliz cumpleaños Le mando un pinche abrazote Dice Acá andamos Dicen mis compas De Guadalajara Ya ven Pues llego todo el día Pues es que así es Estoy enclochado Con mis compas Y entonces Entre más compas Conozco Pues más me encariño Más Se forja el lazo Feliz cumpleaños Compasante Feliz cumpleaños Mire que bonito Todos los pinches compas Acá Felicitando al compa Para los de YouTube Que no estuvieron aquí en vivo Tanto los compas Felicitando a mi compa En los comentarios Compa ¿Puedo explicarlo del reto? Sí mi compa Esto es para las morras Y para los vatos La idea de esto Es ponernos modo guerra Dos meses Dos meses No hablar Con gente No subir fotos Para tener aprobación Yo cerré totalmente Mi Instagram No tiene que cerrar El Instagram Esto es una cosa personal Este camino Es un camino personal Yo les platico De mi camino Yo les enseño Un chingo Pero también hay un chingo Que usted tiene que decidir Mis compas Aquí en mi casa Dejaron de De consumir Ciertas sustancias Otros compas Dejaron O sea Todo mundo Mucha La gran mayoría De la gente Que conozco Renunció a algo Me dijo Cámara Yo voy a renunciar A esto Yo te acompaño Desde aquí Pero un poco La renuncia Es a dar atención Al simpeo Darle atención A las morras ¿Por qué? Porque incluso Los compas más firmes De más tiempo Que dicen Yo ya no simpeo No, ya no simpeo A mi compa Pero cuando Cuando usted Le cae A una morra Cuando usted Le empieza A coquetear A una morra Cuando usted Seduce a una morra Aunque lo haga Con efectividad Porque conoce La técnica Y lo logra Usted también Está contribuyendo A esta A esta cosa De la atención Atención A morras Así para idealizarlas Muy cabrón Y subirlas Porque cuando usted Ya no salga Con esa morra Usted es un alfa Mi compa Usted es un hombre De alto valor Entonces cuando usted Se vaya Esa morra Va a tener Un lugar más alto Y entonces Esa morra Desde ese lugar Más alto Si conoce Un simpeo Que no conoce El temache Y se va de hocico Mi pobre compa Pues la morra Lo va a destruir Y usted tiene Un poquito De responsabilidad En eso Y eso es algo Que pues es difícil De pensar Y de concebir Pero A grandes rasgos Pues este pedo Es una adicción Y obviamente No vamos a dejar De hacerlo Pues nos gustan Las morras A mi me gustan Las morras A eso venimos Pero pues Que pasa Si lo hacemos Dos meses Y de una vez Rétese a los otros Tiktokers Esos que me tiran Mierda Que vamos a debatir Es más Yo me voy a buscar Ese que quiere debatir Jalo a debatir Si se suma el reto Váyale a avisar Jalo a debatir Si se suma el reto Y yo le voy a decir Al rato subo un tiktok Jalo a debatir Con él públicamente Y todo lo que quiera Si se suma el reto Porque hay que Empezar a expandir Esto más allá De nosotros A ver Cuánta gente Puede renunciar A este pedo Dos meses Dos meses Dos meses Sin ligarse a nadie Ahora No es a huevo Yo voy a seguir Aquí dando las clases Yo voy a seguir Explicando este pedo Mis compas Que apenas están aprendiendo Pues aprenda Ligue Es más Aproveche Que no hay alfas En el océano Para que pruebe Usted su cacería Porque ahorita Los alfas Mire Nos vamos a sentar Un ratito Juegue ahorita Entrene mi compa Nosotros no vamos A dar atención Porque nuestra atención Es bien valiosa Y no solo eso La vamos a hacer Más valiosa Le vamos a subir El pinche valor A nuestra atención Porque no la vamos A regalar Durante dos meses Imagínese Cuánto va a costar En noviembre Esa madre Es como el bitcoin Si no sale Si no sale Para ningún lado En dos meses En dos meses Esa madre Vale más que todo Entonces Pues lo vamos Dice un compa Yo ya lo hice Un verano A huevo Es que hay un chingo De compas Que están llegando A esta misma Por eso siempre les digo Compartan sus reflexiones Compartan sus reflexiones Porque son bien valiosas Mi compa Usted tiene algo que decir Yo sé que usted a veces No lo piensa Y dice Tal vez a nadie le importa No mi compa A mí me importa Dígame Platíqueme Escríbanme correos Hay compas Que me escriben correos Así de Eh mi compa Estaba pensando Que si uno El otro día un compa Me decía Eh compa Estaba pensando Que si ponemos A simpear A todas las morras Al rato Ya nos van a gustar Las temachinas Y nos va a gustar Que nos enclochen No mi compa ¿Cómo cree? Ya nos ponemos a debatir ¿No? Pero Pero compártanme Sus reflexiones Reflexionen aquí En TikTok Y los demás compas Lo vamos a ver Comparta sus reflexiones Tiene mucho que decir Mi compa Yo lo quiero escuchar Es una colaboración Con Nils Strauss Eso estaría Perrón Eso sí Para que vea Invitarlo aquí al sillón Y ponernos a platicar Mándame un saludo Hasta Bolivia Un saludote Hasta Bolivia Mi compa Contexto Ella es fanática De la sensual Y ya me puedo imaginar Lo que hace Cuando está solido Aparte Lo empecé a leer Y lo traté De entender Y mientras Lo iba leyendo Empezó a sonar La canción En mi cabeza Y fue una experiencia Muy divertida Mi compa Un saludito Para Uruguay Mija Déjeme Mandarle un beso Hasta Uruguay Antes de que Empiece a valer Verga este pedo Y ya no puedo Mandarles besos A las compas Un beso Hasta Uruguay Mija Segunda fecha En Ciudad de México No va a haber Mi compa Nomás hay una Por eso sacamos Boletos extra Para los compas Que no alcanzaron Boletos Logramos sacar Cinco más No sé si todavía Existe Ahí en Boletópolis El tema CDMX2 .boletópolis .com No sé si todavía Existen Tan bonito Que es el amor Tan bonito Que es el amor Mija Y tan enfermos Que nos pusieron Por eso estamos Haciendo esto Mija En realidad Nosotros somos Los soldados Del amor Pero del que jala Del de adeveras Del honesto No del pinche Sinpeo El sinpeo Es la ilusión Del amor Es la mentira Del amor Para generar Control y manipulación Primero vamos A destruir ese pedo Y luego vamos A instituir El pinche amor Libre Bien verga Que va a jalar Y usted va a ver Cómo va a jalar Ese pedo Ese es el pinche Bloque 10 Cuando todo mundo Está en relaciones Chingonas Recíprocas Van a decir Ah ese perro Del temacho Se salió Con la suya Y entonces Me voy a retirar Mi compa Cuando ya no haya Tanta gente Así valiendo Verga por este pedo Hombres y mujeres Y haya relaciones Más armónicas Y la gente Trabaja en sí misma Y en general Hay un clima De felicidad Entonces mire Esta La voy a colgar La voy a colgar Y me voy a poner A hacer mis películas Películas No simples Para todos mis compas Pero ya Eso es lo que me gusta Yo soy director A mí me gusta Contar historias Me voy a poner A hacer mis penes Pero mientras haya compas Valiendo verga Por esto Mire Yo soy un pinche soldado En un camino de guerra Y quien me quiera seguir Vamos a hacer un cambio Y entre más compas Se sumen Más vamos a cambiar Las cosas Compa Lo veo desde marzo Y no me ha mandado Ni un saludo Un saludo Al Alico Al Alilux Fresh Alilux Fresh Que fresco su camino Mija Karina Mire Un beso también Para usted Andamos dando besos A las morras De despedida Porque a partir de Las doce de la noche Ya no voy a Coquetear Mi compa Es que es cabrón Para mí es cabrón Porque yo llevo Muchos años Coqueteando Como estilo de vida Hablando con un chingo De morras Ligando como estilo de vida Deje usted como estilo de vida Como trabajo Y es parte de mi trabajo Encluchar morras Y ligar Porque yo estoy entrenando Imagínese O sea Yo les dije Un chingo de morras Ya no te voy a hablar Dos meses Y todas están así como Pero por qué Pero por qué Pues porque Así es la misión Mija Así es la misión Que se reporte la lluvia No vino No vino Porque ya la Karina Le está tomando el changarro Y como que ya dijo La competencia No le sentó bien No pues la lluvia Más bien sabe Que la voy a ir a ver A Monterrey Y está así Cuando venga Pero voy a ir A Monterrey En celibato Así que nomás Me voy a quedar Con las ganas Saca temachinas Todo el día He sacado Todo el día He sacado Temachinas Mi compa Todo el día He sacado Temachinas Está bien Nunca está bien Sin pegar Mi compa Nunca Y mi beso Dice A ver quién Janetti Ah pero es que Janetti Usted no Es que tiene que Estando y dando Mija No me dio una florecita No es cierto Mija Janetti Ahí le va un beso Compa Otro evento En Ciudad de México Voy a cerrar la gira De México En Ciudad de México Ahí le va el plan Ahí le va el plan Ahí le va el plan Del paseo Me voy a echar México Todo este año De aquí a diciembre Voy a estar haciendo Eventos Voy al norte Luego regreso Voy al sur Quiero ir a León A ver si alcanzo A volver a ir al norte Y luego llego A Ciudad de México Ciudad de México Cierro en diciembre Me voy de Navidad Mi compa Porque yo también Tengo que descansar Yo tengo que ser El Temach Pinches 20 años Mi compa Tengo que trabajar Un chingo Dice mi compa Y mi beso También pa' mi compa Mi beso perro Ahí le va Pa' el pinche Jordi Un pinche beso Pa' mi compa Porque también pa' mis compas Hay besos Como chingados no Este En diciembre Me voy a ir a descansar tantito Mi calidad de vida Es importante también Mi compa Tengo que descansar Hay que salvar millones De mochilazo a la verga Como le tenga que hacer Todo pinche Sudamérica Si me lo aviente Caminando acá La Forest Gump Yo voy a llegar A su país Mi compa Yo voy a llegar A su país Así nos tengamos Que ver en un garage Con unos compas Y unas mesas plegables Así lo hacemos Porque lo importante Aquí Es llegar Es platicar Usted y yo Mi compa Voy a ir a Perú Voy a ir a Colombia Voy a ir a Ecuador Voy a ir a Argentina Voy a ir a todos los países Donde hay un compa Yo voy a ir Y luego vamos al norte Luego vamos al norte Vamos yo creo que a Los Ángeles A Texas Atlanta Arizona Que es donde más Población latina hay Donde más compas hay ¿Dónde puedo comprar Los boletos para Monterrey Compa? En Boletópolis Póngale Temach MTY Punto Boletópolis Punto com Ahí está el link En el muro De Del Temach En Instagram También está En Instagram Está el El link Y siempre hay una historia Con el link Y si no En el En el muro Me saludos a la rubia chilena Antes que te vaya Un saludo Mire Un beso Para la rubia chilena Nos vemos cuando ande Por allá en Chile Y a Tijuana ¿Cuándo? Y no sé Mi compa Es que yo Son muchos lugares Y poco tiempo Don dinero El Temach Fit Cristian No da la hueva Una pinche colaboración Oiga compa ¿Qué opina De G2S Prime? Mi beso Compa Un beso Para Karina No sé Qué es G2S Prime Mi compa A ver Mándemelo Para verlo Y le digo Qué opino Y a Juárez Dice el angelito No mami angelito Usted me ve en todas partes Pero sí quiero ir a Juárez También Sí quiero ir a Juárez Pero pues está difícil Y a Tamaulipas Más difícil Mi beso Mi compa José Ahí le va un beso Ya Fue el último beso Morelia Michoacán No Mi compa Es que a usted le tocaba Cuando andaba en Guadalajara Ahora ya Acapulco Guerrero También A usted le tocaba Ahora el 5 de septiembre Ciudad de México Es que ese es el pedo Voy a llegar a un lugar Y es para que lleguen Todos los de al lado Porque no puedo ir A todas las ciudades Qué más quisiera yo Que ir a todas las ciudades Dice el primo Ahí está Tamaulipas Jálense para Monterrey Ahí está mi compa Mi primo es de Monterrey Él sabe qué pedo Si él dice que de Tamaulipas Si llegan Es porque sí llegan Así que jálense a Monterrey Todavía hay boletos A Veracruz Yo creo que sí voy a ir Zacatecas Pues yo creo que cuando vaya a León Si no de Zacatecas También llega a Monterrey Jálense mi compa Jálense porque no sé Si alcance a ir a León Guadalajara Ya fui mi compa No mames Vengo llegando de allá Estuvo bien perrón En Guadalajara Guadalajara ¿Cuándo compa? Vengo llegando De lo que le di Durango Jálense a Monterrey ¿Cómo será alfa Con la novia? Márquele límite Si no tenga miedo A perderla Y demuéstrele Que no tiene miedo A perderla Mis compas Acuérdese Que el compa Que done más dulcecitos Se lleva un Zoom gratis Si usted no quiere su Zoom gratis Quiere pagar por su Zoom Porque quiere apoyar el movimiento Para que podamos llegar a más ciudades Y más lugares Y más países Entonces pues mande La palabra Zoom A contacto Contactoeltematch ArrobaGmail.com Si usted tiene un compa Tiene un familiar Que necesita mi ayuda Que no le hace caso a usted Está simpeando durísimo Está simpeando en un grado peligroso Escríbame su historia En un correo Todavía tenemos dos Zooms De los que vamos a regalar Para la Pues para el compa Que más lo necesite Entonces escríbame la historia ¿A quién quiere salvar? ¿A quién quiere salvar? ¿Y por qué? Ahí mismo Al contactoeltematch ArrobaGmail.com Y si quiere Hacer su Si quiere entrar al taller Pues igual Pone la palabra taller Al mismo correo Y para que le llegue la respuesta Y yo creo Que el live Mándeme un lengüetazo Compa Ah cabrón Este pedo Ya se está poniendo muy 3X ¿EDMX cuándo? 5 de septiembre mi compa Pero ya se acabaron los boletos Bueno no sé Abrimos nuevos boletos hoy Para los compas Que no habían alcanzado No lo voy a anunciar Más que en este live Y pues ya es este domingo Entonces seguramente Se acabarán Si no es que ya se acabaron Mis compas Fue un gran martes en la noche Gran martes de modo guerra Acuérdese Comparte este pedo Trabaje en usted Trabaje en modo guerra Ve a Don Dinero Que quedó bien perrón El pinche video Y acuérdese siempre Que lo más importante En este pedo Es usted Usted tiene un chingo Que aportar Mi compa Lo quiero un chingo Trabaje en usted Haga ejercicio Medite Encuentre su camino de vida Y acuérdese siempre Siempre acuérdese Que este pedo Es modo guerra ¿Qué es lo que ha hecho? Gracias por ver el video.